Hola, hola. Es un gusto saludarlos a todos ustedes en este último día del Coloquio Internacional de Filosofía Ambiental, Relaciones Pacíficas con la Naturaleza. Este evento se va a cerrar con dos mesas, una de ética animal en un mundo especista y la última sobre las nuevas definiciones en torno a la relación del ser humano con la naturaleza. Le damos la bienvenida a Bernardo Aguilera, quien va a exponer sobre la prohibición de la investigación biomédica con grandes simios, estado del debate y más allá. Bueno, les voy a hablar en esta presentación sobre grandes simios y primates, mostrando el estado actual del debate sobre la regulación de la investigación con estos animales. En primer lugar, a modo de contexto, es importante tener presente que la gran mayoría de la investigación con animales se hace con roedores y un porcentaje pequeño, menos de un 1%, emplea primates. Ahora bien, de todas formas, los primates generan gran preocupación en el público y también en el ámbito académico. ¿Por qué? Una respuesta podemos encontrarla en esta imagen, donde vemos que los primates son nuestros parientes evolutivos más cercanos, comparten con nosotros muchas características físicas, tienen capacidades cognitivas parecidas a las nuestras, y eso genera que muchas personas consideren que los primates tienen un estatus moral, un valor muy alto, incluso comparable al del ser humano. Para efecto de esta presentación voy a distinguir entre dos tipos de primates, los grandes simios, entre los que están los chimpancés, bonobos, gorilas, yorangutanes, y otros primates que se usan para investigación, y siempre me voy a referir a ellos dejando afuera al ser humano. Entonces, en esta presentación les voy a presentar brevemente el estado de la regulación sobre el uso de primates para investigación biomédica invasiva. Con investigación biomédica invasiva me refiero a investigación que tiene el potencial de causar daño a los animales y que no tiene por propósito principal beneficiar a los mismos animales, sino que tiene por propósito beneficiar al ser humano. Luego voy a presentar algunos revisados, voy a presentar los resultados de una revisión sistemática sobre el debate en torno a restringir el uso de grandes simios para investigación, y luego voy a intentar explorar un poco las posibilidades de extender estas razones al debate sobre restringir el uso de otros primates para investigación biomédica invasiva. Entonces, pasando al estado de regulatorio, vemos aquí el caso de los grandes simios. En el año 1986, en el Reino Unido, un país, como sabemos, pionero en el tema de ética animal, fue también pionero en restringir el uso de grandes simios para investigación. Desde entonces no se hace investigación con grandes simios en ese país, y en las últimas dos décadas varios otros países han ido sumándose a esta restricción, Nueva Zelanda, Holanda, Japón, y finalmente el último país que seguía haciendo investigación con grandes simios, Estados Unidos. En ese país ya, en el 2015, el NIH, que es el principal sponsor de investigación en Estados Unidos, deja de patrocinar investigación con chimpancés. Los chimpancés son el principal animal con el que se hacía investigación con grandes simios. Y entonces, actualmente, ya la investigación con grandes simios ha desaparecido de la paz de la Tierra. Está prácticamente prohibida en el mundo. Ahora, ¿qué pasa con otros primates? Aquí vemos cambios regulatorios más recientes. En el 2010, la Unión Europea puso una directiva que restringe, pero no prohíbe la investigación con otros primates. Y en Estados Unidos vemos algunos cambios significativos. Uno de los ocho grandes centros de investigación con primates cerró el año 2015, y el año 2018 un senador puso un proyecto de ley para reducir la investigación con primates en el NIH. Esto puede estar sugiriendo el comienzo de una ola regulatoria que restrinja la investigación con primates, que podría llevar a la prohibición de la investigación con primates, tal como ocurrió con grandes simios. Frente a este cuarente trasfondo, me interesa responder la pregunta de qué razones son las que se han dado para argumentar que la investigación con grandes simios debiera ser restringida. Estas razones son interesantes porque, como vimos, fueron bastante efectivas para movilizar la agenda regulatoria. Entonces, para abordar esta pregunta, y luego ver un poco cómo podrían estas razones también aplicar a otros animales, conduje junto a dos colegas, Javiera Pérez Gómez y David de Gracia, una revisión sistemática de razones acerca de esta pregunta, sobre si la investigación biomédica con grandes simios debiera ser restringida. Unas pocas palabras sobre qué es una revisión sistemática de razones. Esta es una metodología relativamente nueva en el campo de la bioética que busca, en el fondo, informar al lector sobre el estado actual de un debate en torno a una pregunta ética. Emplea la metodología tradicional de revisión sistemática que tradicionalmente busca literatura empírica, que responde a una pregunta médica, como, por ejemplo, si un medicamento sirve o no para una enfermedad, pero traslada esta metodología a literatura normativa para responder, que responde a una pregunta ética. Una pregunta como, por ejemplo, si debiera prohibirse la eutanasia o si es ético realizar investigación con quimeras humano-animales, etc. En este caso, la pregunta sobre la restricción de la investigación con grandes simios. Es, en el fondo, un enfoque primariamente descriptivo para dar un mapeo de la literatura de razones en torno a la pregunta, que también tiene un componente evaluativo, porque quienes hacen estas revisiones habitualmente emiten una apreciación del estado del debate y cómo podría el debate progresar o mejorar. Entonces, siguiendo esta metodología de revisión sistemática, buscamos la literatura, las revistas académicas en inglés que han publicado artículos y que han dado razones sobre este debate. Y tras dejar fuera todos los artículos que no dan razones explícitas sobre si la investigación con grandes simios debiera restringirse o no, llegamos a 60 artículos. De estos 60 artículos, extrajimos las razones que los autores entregan. De esta manera, esquemáticamente lo que hicimos en el fondo fue leer cuidadosamente dos revisoras independientes cada uno de los artículos, extrayendo las razones que se mencionan ahí. Estas razones, las razones que correspondían a un mismo tipo, las clasificamos en tipos de razones y luego estos tipos de razones los agrupamos en dominios cuando compartían un mismo tema. Además, de estos 60 artículos, también identificamos la posición que los autores han tomado. Es decir, qué postura tenían los autores en general en el artículo. Y vimos que 25 de los 60 artículos proponía una prohibición absoluta de la investigación con grandes simios. 21 proponía restricciones, pero parciales, a la investigación con grandes simios. Y dentro de este grupo, 13 proponía que estas restricciones sean equivalentes a las que existen para la investigación con seres humanos. Y un poco menos, 8 proponía restricciones, pero menos estrictas que las que aplican para seres humanos. Y solo un cuarto de los artículos, 14, se planteaban en contra de restringir la investigación con grandes simios, o bien eran artículos que iban en defensa de la investigación con grandes simios para que esta continúe sin nuevas restricciones. También vimos, de estos 60 artículos, si se citaban entre sí, si había referencia cruzada entre ellos, identificamos que 22 de los artículos se citaban unos a otros, pero con aprobación. O sea, para referirse a otro artículo que plantea una postura afín a la de ellos. Mientras que solamente dos artículos citaban a otro para expresar una opinión opuesta. Y esto creo que es un punto interesante, ya que muestra una situación común en debates de bioética que están polarizados, donde ambos bandos presentan argumentos, pero no se dan el trabajo de leerse mutuamente ni de entablar un debate directo. Vamos ahora a las razones que extrajimos de estos 60 artículos. Desde un punto de vista cuantitativo, extrajimos 316 razones, la gran mayoría a favor de restringir la investigación con grandes simios. Estas razones mencionadas las categorizamos en 110 tipos de razones. También la mayoría a favor, obviamente. Y estos tipos de razones a su vez los clasificamos en nueve dominios, de acuerdo con la temática de las razones. Y aquí están los nueve dominios en orden de frecuencia de menciones. Por razones de tiempo, me voy a centrar en los primeros siete dominios. Voy a brevemente comentar cada uno de ellos a continuación. El primer dominio, el que tiene más menciones, corresponde a estatus moral, que aquí pusimos razones que apelan de manera directa o indirecta al estatus moral de los grandes simios como fundamento para otorgarles protecciones especiales. Vemos aquí que encontramos 15 tipos de razones que tenían 103 menciones y solo una razón con una mención en contra de restringir la investigación con grandes simios. Dentro de este dominio identificamos subdominios que se refieren a los temas específicos que se tocaban. La gran mayoría de las razones apelaban a la similaridad de los grandes simios con los humanos, similaridad en diversos sentidos, genéticos, de aspecto físico, conductual, para abogar por restricciones y también un grupo importante apelaba a las capacidades cognitivas y de conciencia de los grandes simios para argumentar por restricciones. Con menor frecuencia había también argumentos que apelaban a un doble estándar, es decir, que planteaban que dado un estatus moral similar entre grandes simios y humanos sería un doble estándar injustificado o discriminatorio el dar menos protecciones a los grandes simios que a los humanos y se ocupaba el término especismo muchas veces en estos argumentos para este fin. Y también algunos argumentos apelaban a la vulnerabilidad y dependencia de los grandes simios que se emplean en investigación, apelando a una concepción que podríamos entender como relacional del estatus moral. Un segundo dominio con muchas menciones es el de ciencia, aquí vemos que hay mayor balance entre razones a favor y en contra. Aquí había subdominios con razones que tenían que ver con el valor médico y científico de la investigación con grandes simios, había quienes decían que tenía un gran valor, ha tenido un gran valor mientras que quienes cuestionaban el valor médico y científico de esta investigación. También debate en torno a la existencia de métodos alternativos, quienes defendían que los primates eran el único método para ciertas enfermedades como HIV o hepatitis, mientras que otros decían que había formas de reemplazarlos. Y también sobre la fiabilidad de los métodos, aquí me refiero a razones que cuestionaban, por ejemplo, que los chimpancés fueran un modelo adecuado para investigar enfermedades humanas. Un tercer dominio lo denominamos bienestar animal y se refiere y se refiere a razones que apelan al bienestar de los grandes simios en instalaciones de investigación. Aquí es importante tener presente que los grandes simios son muy demandantes en términos de condiciones para su bienestar, requieren alto espacio, son animales sociales, también tienen una larga vida, entonces las condiciones para proveerle un bienestar adecuado son bastante exigentes y algunos apelaban a estas condiciones para criticar la investigación con grandes simios. Un cuarto dominio muy interesante porque apelaba a las actitudes de expertos y al público, básicamente aquí se argumentaba que se apelaba a la popularidad que tienen los grandes simios en el público y en los expertos para abogar por restricciones de su uso y este es uno de los dos dominios donde solo había razones a favor, ninguna razón en contra. Un quinto dominio de razones corresponde a conservación y retiro, es el único dominio donde había más razones en contra que a favor de restringir la investigación con grandes simios y aquí se refiere a razones relacionadas con la conservación de los grandes simios, los grandes simios son animales que se consideran en general en riesgo o peligro de extinción y en ese sentido había quienes argumentaban a favor de restringir que ese era un motivo para no hacer investigación con grandes simios mientras que otros creían que proponían que el criar grandes simios para fines de investigación y el tener santuarios para grandes simios de investigación podía ser una manera de conservar la especie y también el tema del retiro es importante ya que los grandes simios son una de las que entiendo que la única especie donde no se acepta sacrificarlos después de hacer investigación con ellos sino que deben ser cuidados después de que participan de investigación y son animales que viven muchos años 35, 40 años y por lo tanto el retiro es un tema relevante a considerar un sexto dominio corresponde a lo llamamos respeto y derechos es el segundo dominio donde solo había razones a favor y ninguna en contra aquí encontramos razones que apelan a las nociones de consentimiento persona y derechos que son razones que también apelan al estatus moral de los grandes simios de manera implícita aunque a diferencia del dominio del estatus moral aquí las razones se refieren principalmente al problema de daño moral o agravio que se produce a los grandes simios con investigación y no necesariamente al daño físico psicológico que es el que critican los argumentos del dominio del estatus moral y el séptimo dominio que les voy a comentar es el de costos financieros que son razones que se relacionan con el alto costo que tiene tanto el proveer un bienestar a los grandes simios que es bastante alto y también considerando como les decía el retiro de los grandes simios ya que hay que mantenerlo en un santuario durante muchos años para algunos esto hace inviable inviable la investigación con grandes simios por su alto costo entonces habiendo visto esta muy rápida revisión de razones que hicimos nosotros hay muchas otras consideraciones que deje fuera por tema de tiempo pero que podemos ver después en las preguntas digamos qué lecciones podemos aprender sobre esta revisión para el caso de los grandes simios y cómo podemos extender estas lecciones para el caso de otros primarios primero un punto interesante es que en algunos dominios las razones eran prácticamente unilaterales o sea había solamente razones a favor de restringir la investigación con grandes simios y prácticamente casi ninguna en contra estos dominios son dos de ellos son el de estatus moral y el de respeto y derechos yo creo que una posible explicación de por qué las razones son unilaterales aquí puede ser que para los grandes simios estas razones se aplican muy bien o sea hay poco margen para poder replicar al argumento de que los grandes simios tienen un alto estatus moral o de que merecen respeto y derechos y por eso es que no encontramos un contrapeso también un tema interesante es que en el segundo dominio el de respeto y derechos encontramos más elaboración argumental de hecho estaban la mayoría de estos artículos publicados en revistas filosóficas que en el dominio estatus moral y el empleo de conceptos éticos gruesos o ethical concepts como respeto consentimiento persona que son conceptos que tienen una doble dimensión evaluativa y descriptiva y que hacen un trabajo filosófico complejo y que bueno en ese sentido se podían contrastar con los argumentos de estatus moral que eran bastante intuitivos bastante simples muchas veces simplemente se planteaba en el dominio de estatus moral que dada cierta similitud los grandes simios tienen mayor estatus moral no había mucho argumento detrás ¿qué podemos aprender de esto para el caso de otros climates? por una parte los argumentos en base a estatus moral creo que pueden ser extendidos de manera bastante directa a otros primates ya que apelan a similitudes con los humanos a capacidades cognitivas que los demás primates también poseen en un grado significativo pero probablemente van a encontrar más resistencia que la que encontraron en el caso del debate sobre grandes simios ya que si bien los primates tienen muchas similitudes y capacidades en relación con los humanos están en menor grado que las que tienen los grandes simios por eso yo creo que es posible anticipar que la argumentación va a tener que ser más elaborada en el caso de otros primates por ejemplo explicar mejor por qué ciertas capacidades y o similitudes suponen un mayor estatus moral en el fondo se va a requerir una teoría de estatus moral más elaborada para el caso de los primates que como fue para el caso de los grandes simios también creo que podemos concluir que conceptos como respeto persona consentimiento son áreas fértiles para desarrollo argumentativo para el caso de otros primates cabe preguntarse por ejemplo si debieran considerarse los primates sujetos incapaces de consentir en ese sentido tener protecciones similares a las que se entregan a humanos incapaces de consentir y también interesante esta distinción entre estos dos dominios entre acciones que causan agravio o daño moral a los grandes simios que les faltan al respeto digamos y acciones que causan solo daño físico o psicológico que son habitualmente las que se aluden en el caso del estatus moral esta distinción digamos puede ser útil ver si es que las razones relacionadas con agravio o daño moral aplican al caso de los primates por ejemplo otras lecciones que podemos extraer es que a diferencia de los dominios anteriores hay otros dominios donde hay una significativa confrontación entre posiciones opuestas en el debate donde hay mucho más balance entre argumentos a favor y en contra esto yo creo que sugiere que son temas donde podrían sentarse a la mesa a discutir científicos con filósofos con activistas por ejemplo en torno a estos temas a ciencia y bienestar animal y eso creemos que refleja la tendencia en un cierto acuerdo actual a sostener que los sistemas regulatorios tradicionales en investigación con animales no han sido suficientes para asegurar que la investigación con animales tenga suficiente valor médico y social y que se proteja adecuadamente el bienestar de los animales utilizados esos dos puntos creo que se acuerdan que sistemas regulatorios tradicionales como las tres R por ejemplo no aseguran que estos dos puntos de valor científico y bienestar sean recuerdados entonces creo que es posible anticipar que en el debate sobre otros primates va a circundar en torno a si restringir o no va a circundar un poco en torno a estos dos temas en el fondo si la investigación con primates tiene suficiente valor médico y social y si es que esta investigación es compatible con asegurar un nivel aceptable de bienestar para estos animales y por último hay algunos dominios en la revisión que aplican particularmente bien al caso de los grandes simios por ejemplo el dominio de actitudes de expertos y el público se explica por la popularidad que tendría la idea de restringir la investigación con grandes simios el de conservación y retiro también es muy particular del caso de grandes simios ya que como vimos son animales que están en riesgo de extinción animales que también tienen un retiro muy especial ya que viven mucho y deben ser enviados a santuarios y los costos financieros que también son particularmente altos para el caso de los grandes simios dado las exigentes condiciones de bienestar que requieren ahora la extensión de estos argumentos a otros animales como roedores por ejemplo es bien discutible posiblemente no sean argumentos que funcionen muy bien para el caso de otros animales como esos pero es interesante explorar hasta qué punto sería posible aplicar estas razones o motivar su aplicación hacia otros primates por ejemplo podríamos decir que es necesario desde el punto de vista activista uno podría decir que es importante hacer campaña para que el público tome conciencia de lo importante de restringir la investigación con otros primates se podría plantear que es necesario también asegurar un retiro a los primates que haya santuarios para primates tal como lo hay para grandes simios y también se podría apelar el costo que tiene dar condiciones adecuadas para los primates son razones que pueden ser fértiles para el debate sobre restringir investigación con grandes simios y bueno hasta aquí llega mi presentación muchas gracias muchas gracias a ti Bernardo Sergio preguntas muy interesante la ponencia las vamos a dejar para el final para la ronda y vamos a seguir con el orden del programa según el cual expone ahora Oscar Horta sobre la sintiencia y ética animal implicaciones y contrastes con las éticas ambientales pues entonces mi presentación va a estar un poco más centrada en lo que es el debate entre las posiciones defendidas en el ámbito de la ética animal y de las éticas ambientales y lo voy a hacer pues como dice el título de la presentación un poco contrastando fundamentalmente cuáles son los criterios básicos en los que se asientan estas posiciones y explorando en qué medida pues tienen diferentes implicaciones bueno si alguien tiene alguna cuestión y ve esto después de que haya tenido lugar de evento o no le da tiempo o por lo que sea no la puede formular pues sin ningún problema puede contactar conmigo o si quiere más información pues puede ahí ver en mi página de academia.edu pues más artículos y más cosas vale muy bien pues entonces vamos para allá dentro de los criterios para la consideración moral en general aparte de los posicionamientos que podemos llamar recaracto antropocéntico que lo que viene a decir es que solo los seres humanos son plenamente considerables tendríamos por una parte los que dan consideración a los animales no humanos o para hablar de manera más rigurosa a un gran número de animales no humanos no necesariamente a todos centrados en el en el criterio de la surgimiento estarían excluidos por lo tanto los animales que no son existientes como pueden ser por ejemplo las esponjas que no tienen un sistema nervioso ni siquiera ya no un sistema nervioso centralizado sino no tienen ninguna clase de sistema nervioso luego tendríamos un criterio moral rival que sería el del biocentrismo según el cual los criterios para considerar moralmente a alguien serían aquellos que son coextensivos con la presencia de ciertas funciones vitales puede ser el hecho de tener una vida o puede ser cualquier otra cosa pero que aquello en lo que consiste el criterio para considerar moralmente a alguien es algo que tienen exclusivamente los seres vivos y tienen todos luego tendríamos el holismo bueno más bien si decimos el holismo estamos diciendo algo que es una gran simplificación más bien tendríamos que hablar de los holismos si estamos hablando en el ámbito de las éticas ambientales pues entenderíamos como holistas pues aquellos criterios que dan consideración moral no a individuos no a entidades separadas del resto sino a conjuntos a conjuntos de individuos o de cosas como podrían ser los ecosistemas las especies o quizás las biogenosis y luego por último tendríamos una posición que realmente no tiene un nombre claro en la literatura yo creo que podemos emplear el término naturocentrismo para referirnos a ella pero realmente no es un término que esté muy establecido a veces se habla de la consideración por el mundo salvaje a veces se usan otros términos pero en cualquier caso podemos emplear esta palabra aquí para nombrar aquellas posiciones que lo que valoran es aquello que existe independientemente de la acción humana por ejemplo aquello que ha resultado pues de un proceso evolutivo en el cual los seres humanos no han tenido intervención bueno una puntualización breve que habría que hacer es que yo he indicado anteriormente que el criterio de la sintiencia vendría a ser el que nos permitiría dar consideración moral a un gran número de animales no humanos entonces como breve apunte para clarificar por qué esto es así podemos indicar que cuando comparamos ¿no? pues cuáles son las razones por las cuales podemos entender que los seres humanos pues son sintientes cuáles son las razones por las cuales podemos hacer esta colegir esto también en el caso de los demás animales pues vemos que los criterios que son válidos en un caso también lo son en el otro como pueden ver aquí las estructuras nerviosas que permiten que seamos sintientes un gran número de animales no humanos pues las tienen o tienen estructuras nerviosas análogamente válidas a tales efectos por cierto tengo que decir que es algo que siempre comento siempre que pongo esta diapositiva que busqué un gráfico en el cual saliera el sistema nervioso de una mujer y no lo encontré en ninguna parte tuve que poner el de un varón ¿no? pero bueno esto tiene la contrapartida que puedo indicarlo ¿no? y puedo emplear esto un poco como denuncia del sexismo imperante en estas cuestiones bien en cambio en el caso de otros organismos otros organismos vivos no solo no tenemos sistemas nerviosos centralizados sino que tampoco tenemos ninguna otra estructura análoga que pueda cumplir unas funciones semejantes ¿no? y en el caso de los animales no humanos también podríamos decir que incluso en el caso de aquellos que no tienen estructuras nerviosas muy semejantes a las de los seres humanos podemos encontrar no obstante estructuras que de alguna manera llevan a cabo un procesamiento de información relativamente compleja de manera que en principio no podemos destacar no podemos descartar perdón la presencia de sintiencia en como mínimo aquellos animales no humanos que tienen sistemas nerviosos suficientemente centralizados en un cerebro e incluso podríamos considerar que en el caso de otros animales que no tienen cerebros pero que tienen una cierta centralización como serían bivalvos pues podríamos considerar que este criterio seguramente se cumpla o por lo menos no podemos descartar que se cumpla entonces ¿por qué una vez que vemos que la sintiencia pues puede ser coextensiva con la presencia de este tipo de estructuras nerviosas ¿por qué podemos considerar que la sintiencia como tal es relevante y no aquello que apuntan otros criterios rivales como los que hemos visto anteriormente? Bueno en primer lugar la sintiencia parece que responde a aquello que valoramos y no sucede así en el caso del biocentrismo o las posiciones holistas o porque si pensamos por ejemplo en la posibilidad de algún día pues como resultado de algún accidente en el cual suframos pues alguna clase de daño muy significativo ¿no? en nuestra cabeza imaginemos que se ven crucialmente dañados nuestros hemisferios cerebrales ¿no? pero que pues nuestro tronco cerebral continúa llevando a cabo las funciones requeridas para que nuestras funciones vitales se cumplan de manera que perdamos quizás irreversiblemente la conciencia en una situación así la mayoría entenderíamos que perderíamos aquello que es valioso en nuestra vida consideramos que morir por ejemplo puede ser un daño extrínseco un daño por privación porque nos priva de las cosas positivas que podríamos experimentar en nuestra vida de manera que si no hay posibilidad de experiencias parece que no hay más posibilidad de tener algo positivo y lo mismo esto no solo sería un cuestionamiento del biocentrismo sino que también nos llevaría a considerar que el holismo pues tampoco el naturocentrismo tampoco son opciones muy válidas porque en el caso de nuestro organismo continuamos estando vivo pues de alguna manera continuaríamos siendo ejemplares vivos de una determinada especie que realizan unas funciones vitales de manera natural luego por otra parte la relevencia a la sintiencia se pone de manifiesto cuando vemos que es un criterio para la consideración moral perfectamente compatible a diferencia de los otros rivales que hemos visto pues con las tres teorías mantenidas a día de hoy de manera fundamental acerca de qué cosas son intrínsecamente valiosas para entidades como nosotros y nosotros lo que en filosofía se le llama aliento en primer lugar las concepciones experiencialistas que lo que valoran es las experiencias positivas y negativas como buenas o como malas pues claramente están conectadas con el criterio de la sintiencia pero también en el caso del preferencialismo de las teorías de la lista objetiva podemos concluir que hay una identificación ¿por qué? bueno porque parece que dentro de una lista objetiva nos encontraríamos ante una teoría que sería implausible si no incluyésemos cosas como el sufrimiento o quizás como el disfrute como ítems que deberían estar en esa lista objetiva y en el caso del preferencialismo podríamos por una parte indicar que los seres que pueden tener preferencias tienen que ser necesariamente aquellos que tengan experiencia y bueno hay otras maneras un poco más complejas de conectar el preferencialismo y el experiencialismo que no voy a tratar aquí por falta de tiempo pero creo que esta puede ser ya suficiente para ello si alguien tiene alguna duda podemos volver a ello hay un argumento un poco más complejo de por qué la sintiencia es relevante pero por falta de tiempo de nuevo simplemente lo voy a poner ahí únicamente para indicar si alguien quiere que volvamos sobre esto y que elabore el argumento un poco más en detalle lo podemos hacer pero si no como ya digo como explicarlo en detalle nos podría llevar como mínimo 5 o 10 minutos pues creo que va a quedar para otro bien luego por otra parte la relevancia de la sintiencia pone manifiesto una diferencia con respecto a las éticas ambientales en otro sentido y es que no se trata de que quienes consideramos relevantes a la sintiencia consideremos que solo algunas de las entidades que otras teorías como puede ser el geocentrismo consideran moralmente considerables lo son sino que además consideramos que otras clases de entidades podrían ser moralmente considerables incluso aunque desde ninguna concepción de la ética ambiental esto pudiera ser así un ejemplo de ello sería el de posibles formas de sintiencia artificial quizás a día de hoy estas no existan pero no es en absoluto descartable que puedan existir en el futuro de hecho pues hay un gran número de productos culturales como series películas y novelas donde esto sucede que no son en absoluto inconsistentes y en ellas es habitual que sintamos pues simpatía y que de alguna manera entendamos que estas entidades moralmente considerables perdón que estas entidades sintientes son considerables bien entonces todo esto nos sirve un poco para ver de manera muy somera muy por encima cuál sería el tapete con respecto a la cuestión en el ámbito un poco más teórico vamos a ver qué implicaciones prácticas puede tener la asunción de un criterio u otro bien en primer lugar si lo que consideramos son aquellos aquellos casos en los cuales los animales no humanos se ven directamente afectados pues podemos ver que el uso de los animales no humanos como recursos por ejemplo para satisfacer toda una serie de intereses humanos pues claramente desde un criterio central a la sentencia va a verse como cuestionable no así necesariamente desde otros criterios como los manejados para defender las principales posturas en ética ambiental desde un planteamiento como podría ser el biocéntrico sí que podríamos condenar estas prácticas porque estarían vulnerando los intereses de los animales no humanos que son seres vivos pero desde posiciones como el naturocentrismo o como los holismos ello solo sería así en la medida en que esto tuviera algún efecto para la conservación de esta sentencia podríamos pensar que una práctica como la que vemos aquí de las granjas industriales pues debido igual a su impacto ambiental sí que podrían ser cuestionadas por estas posiciones pero sería de manera indirecta en cambio otras prácticas como puede ser por ejemplo la matanza de animales cuando tienen un cierto impacto ambiental pues sería no solo cuestionada por estas posiciones sino que llegaría a ser aplaudida esta es una foto de mapaches bueno que han sido mantenidos en cautividad que han sido capturados en este caso es por la zona de Madrid y a los cuales se les mata por no ser una especie autóctona algo semejante sucede en el caso de América entonces en América a día de hoy hay caballos porque fueron llevados por los invasores europeos y eso lleva a que en algunos países americanos como por ejemplo en Estados Unidos y en Canadá pues estos animales estén a día de hoy siendo capturados y muchas veces matados porque se considera que no son animales autóctonos y bien esto es un poco paradójico porque el motivo por el cual no había caballos en América antes de que entraran los invasores europeos allí era porque los primeros seres humanos que llegaron a América pues masacraron y erradicaron o sea eliminaron a todos los caballos que existían entonces de nuevo esta es una posición que con estos digamos con estos matices que acabo de indicar podría ser defendida desde toda una serie de posiciones ambientales las solistas no está claro que las naturocéntricas y serían cuestionadas desde la consideración moral de los animales que la sintiencia debido a la sintiencia pues bien luego tendríamos que considerar también otra serie de intervenciones que no redundan en daños para los animales sino en beneficios para ejemplos de estos de estas intervenciones pues tienen lugar cuando por ejemplo se dan desastres naturales se dan situaciones como pueden ser pues incendios que pueden ser antropogénicos pero también pueden ser naturales y se presta ayuda a algunos de estos animales cuando se los rescata por ejemplo en el caso de inundaciones esta es una foto de Australia de años recientes cuando se rescata animales que han quedado atrapados en este caso pues se trata de un cervatillo atrapado en un lago congelado cuando se ven en esas situaciones muchas veces son incapaces de salir de ahí y morirían de no ser ayudados también tenemos una familiaridad con el rescate de animales como pueden ser cetáfrios barrados en playas asimismo existen no solo casos concretos en las que se da ayuda de manera puntual a ciertos animales sino que existen proyectos como pueden ser centros de acogida centros de rescate incluso hospitales para animales salvajes que son rescatados por encontrarse pues enfermos o heridos o huérfanos hay múltiples ejemplos de esto podría poner aquí fotos de un gran número de animales en distintas situaciones esta me gusta particularmente de este orangután que parece que está en la consulta del dentista asimismo existen otras maneras de ayudar a los animales en el mundo salvaje que afectan no solo a ciertos a números más o menos concretos de animales de individuos sino que pueden ayudar a un gran número de esto este que ven aquí esta es una captura de un artículo que como pueden ver es de finales de los años 80 donde se discute pues el uso de una vacuna para inmunizar a animales salvajes contra la rama entonces como pueden ver he elegido esta en los años 80 porque nos muestra que ya es algo que lleva muchas décadas haciendo lo que se hace es inocular la vacuna en una especie de galletitas de pequeñas porciones de alimento que tienen un olor y un sabor agradable para los animales y distribuirlas y así se ha conseguido erradicar la rabia de amplias zonas en Europa y también en ciertos lugares de Norteamérica entonces toda esta serie de intervenciones son muy favorables para los animales no humanos porque contrariamente a lo que a menudo se piensa pues estos no tienen vidas idílicas en la naturaleza sino que sufren por múltiples motivos incluyendo condiciones climáticas hostiles falta de comida de agua enfermedades parasitismo y las dimensiones en las que esto tiene lugar también son realmente muy notables y algo que indica que esto es así es el hecho de que la inmensa mayoría de los animales se reproducen poniendo un enorme número de huevos de los cuales de media solo sobrevive pues uno por cada padre o por cada madre y esto se debe a que la inmensa mayoría de los animales que vienen al mundo pues mueren a menudo poco después de nacer y sus muertes pues muchas veces pues son dolorosas los procesos que llevan a la muerte normalmente pues les causan un sufrimiento significativo y en cambio como mueren muy jóvenes no lo pueden compensar eso con muchas experiencias positivas entonces esto llevaría a ocurrir que efectivamente el sufrimiento es muy importante en el mundo salvaje y que por lo tanto pues desde el punto de vista de la sentencia deberíamos apoyar estas estas intervenciones el biocentrismo como vemos ahí también es una posición que ha de ser favorable a este tipo de intervenciones debido a que de alguna manera son intervenciones que ayudan a los animales por otra parte el holismo y el naturocentrismo pueden rechazar la ayuda a los animales aunque no en todos los casos pero sí circunstancialmente por ejemplo si de alguna manera estuviéramos ayudando animales salvajes en entornos como pueden ser los urbanos como pueden ser entornos agrícolas en áreas industriales interviniendo en esos ecosistemas estas posiciones no tendrían en principio motivos para oponerse a ello incluso desde el punto de vista naturocentrista tampoco sería así en el caso de ecosistemas que han sido creados por los seres humanos pero bueno sí que podría haber otros casos en los cuales estas posiciones podrían ver objeciones a actuar de esta manera entonces de alguna manera desde una posición centrada en la sentencia pues podríamos considerar que la oposición a este tipo de intervenciones pues resulta cuestionable y ya por último para terminar querría poner únicamente un par de ejemplos donde quizás sea posible buscar en aras no a buscar en aras a no centrar únicamente en aquellos puntos donde hay desacuerdos sino para buscar aquellos puntos donde pueda haber una confluencia o un acuerdo entre estas posiciones pueda haber formas de intervenir que sean defendidas por distintas éticas ambientales y que vayan en línea con planteamientos conservacionistas y que también ayuden a aquello que sería propuesto desde las éticas centradas en la sintiedad por ejemplo en el caso de la conservación de animales como pueden ser los elefantes y no solo eso sino que en el caso de intentar que los elefantes no sean capturados y no sean tratados como recursos para los seres humanos sino que puedan vivir por ahí fuera a su calle pues encontraríamos que esta también sería una medida que se debería defendida por las posiciones centradas en la sintiencia debido a que como los elefantes y otros herbívoros de gran tamaño consumen una gran cantidad de biomasa y suelen tener vidas relativamente longevas y relativamente buenas pues tiene un impacto positivo debido a que no solo ellos viven vidas que en muchos casos son buenas sino que impiden al comer la biomasa que de lo contrario comerían otros animales que tienden a tener vidas malas pues impiden que estos otros animales pues sufran y tengan y tengan vidas donde el sufrimiento pueda pueda prevalecer y ya por último algo semejante sucedería otro ejemplo de confluencia lo tendríamos en los intentos para por ejemplo reverdecer ecosistemas de manera que incrementen la productividad de estos entonces esto es algo que el holismo no aceptaría ni el naturocentrismo porque sería una intervención que transformaría un ecosistema en un nuevo ecosistema un ecosistema más productivo donde habría más vida pero que no se habría desarrollado de manera natural sin embargo desde las posiciones centradas en la ética animal motivadas por el criterio de asintiencia aquí también tendríamos motivos para alinearnos con este tipo de posiciones debido a que en esos sistemas más productivos habría por lo tanto más cantidad de vida y por ese motivo nos encontraríamos en situaciones en las que en la cantidad de sufrimiento sería mayor que la que tendríamos si tuviéramos ecosistemas con menor producto así que bueno eso es todo lo que quería decir he intentado ir a toda prisa para no pasarme del tiempo pero bueno he dejado muchos flecos abiertos pero creo que luego en el debate si alguien quiere que los cerremos pues podemos tratar así que gracias por su atención muchísimas gracias Oscar por tu interesante ponencia vamos a escuchar ahora a Gustavo Yañez que nos va a exponer sobre animalía en crisis y cartesianismo distópico la ponencia que ahora presento forma parte más bien de un intento investigativo que yace en una fase de preliminar o de primeros apuntes si queremos llamarlo así el que al menos parcialmente espera ser dotado cierta consistencia en el marco de un magistrado en bioética que comencé a cursar este semestre por tanto antes que todo se darán cuenta ustedes estos ya hacen un lugar preliminar y embrionario donde más que conclusiones y resultados destacan tareas por hacer no hay duda de que la COVID o el COVID-19 nos arroja a ciertos estados lugares umbrales fracturas intersticios etcétera entre ellos destacar el innegable hecho de que la pandemia nos recuerda con una fuerza inasible nuestro ser constitutivo animal me refiero a la continuidad biológica con otros animales que es manifiesta en cualquier brote soponótico y a nuestra radical fragilidad en todas las dimensiones de la existencia del viviente humano de ahí que COVID gatille y haga proliferar enfoques acerca de lo animal esta pulsión investigativa ha sido catalizada por aquello sin duda lo que aquí intento realizar es sondear aunque solo de manera aproximada por ahora el lugar de los animales considerados como vivientes no humanos productivos en nuestra actualidad donde cobra relevancia un haz de relaciones que se constituye entre filosofía ciencia biotecnológica ciencias veterinarias agroindustria y bioética al respecto esbozo una hipótesis la cual intentaré describir por ahora solamente la hipótesis es la siguiente la comprensión cartesiana del animal máquina no la hemos superado al contrario es insoportablemente actual en cuanto se intensifica consumándose eventualmente y esperemos que no como cartesianismo distópico ya daré cuenta más de esto una vez enunciada esta hipótesis e ineludible situarse en el medio de una aporía la que se describe de la siguiente manera esta época marcada por una importante proliferación de pensamientos animales de animalidades y de éticas animales está asignada está asignada por una sincronía una que siguiendo al filósofo Roberto Espósito en comunitas se caracteriza por contener dentro de sí una arcaicidad de lo moderno esto es citó a Espósito la permanencia del origen en el tiempo de su retirada Espósito leyendo críticamente a Hobbes y a la filosofía contractualista moderna señala que el estado moderno no supera al estado de naturaleza guerra por uno de paz de neutralización de la guerra sino lo reemplaza en tanto que el tránsito corresponde de un estado de miedo de guerra de todos contra todos conocida esa frase jovesiana entonces de un estado de miedo de guerra de todos contra todos a un miedo al estado lo arcaico lo vestigial lo residual pero al mismo tiempo completamente actual es la violencia en tanto que esta ya no reside como latencia en todos los hombres y a cada momento sino en las manos de un solo hombre el soberano entonces para el caso que aquí me ocupa esta época la nuestra cobija una arcaicidad que se explica en que junto a una profusa proliferación y difusión producción de éticas animales durante la última década tal como lo ha indicado Aguilera Lecaros y Valdés en su compilado hispanohablante de ética animal junto a esta rica proliferación convive una arcaicidad cual sería la comprensión cartesiana mecánica del animal pero que además amenaza con tornarse distópica dicho de otra manera esta época la que se ha pensado como una distinta a la del cartesianismo maquínico de lo animal en una ruptura con esta convive alberga dentro de sí una impronta de violencia propiamente moderna una asignatura cartesiana que tiende hacia lo distópico es por esa razón que hablamos de una animalidad en crisis me estoy refiriendo al título de la exposición de un pensamiento acerca del animal en crisis de un pensamiento descoyuntado en torno a lo animal antes de continuar quisiera hacer una pequeña nota al pie para referir solo parcialmente puesto que lo que acabo de sostener guarda cierta relación con lo que Donaldson y Kimlica caracterizan en Zoopolis como el impas animalista el que se define por un estancamiento los autores señalan que por un lado tenemos una ascendente emergencia de movimientos estrategias y triunfo de bienestar para los animales y por otro y aquí el impas un aumento exponencial de animales no humanos explotados bien cuando sostengo esta poco sutil conceptualización de algo así como un cartesianismo distópico lo digo no para referirme a la mentalidad de un individuo y su concepción de lo animal tampoco acerca de la caracterización psicológica individual de un filósofo ni de la filosofía de un sujeto más bien se trata de un conjunto de saberes científicos técnicas procesos históricos y económicos manejos en fin a una serie de prácticas discursivas y extra discursivas que incurran en ejercicios de apropiación de negación y producción del animal al punto de asignar hegemónicamente una época el ejercicio crítico en torno a una pregunta resulta clave para aproximarnos a la descripción de esto que hemos anunciado como el cartesianismo y no uno a secas sino uno distópico uno atravesado por la distópica la pregunta es ¿cuál es el lugar de inscripción de los animales considerados productivos en nuestra actualidad? ¿son realmente animales? y pareciera que no al menos un tipo distinto de una naturaleza radicalmente diferente de aquellos vivientes clasificados como silvestres salvajes en cuanto se les priva de una serie de actividades propias de su comportamiento e inclinaciones e intereses tales como relaciones de parentesco de organización social es decir son desnudados de su etos ¿no? entonces ¿son máquinas a per se? tampoco dado que cierta evidencia constata que contaminan la biósfera con sus desechos orgánicos excretados y son susceptibles de cursar una serie de enfermedades convirtiéndolos por ende en entidades biológicas y sensibles por tanto si no son animales ni máquinas como tal tal vez sean las dos al mismo tiempo ¿no? animales máquinas ¿les suena? o máquinas vivientes así como profiriera Descartes en el siglo 17 pareciera que esta es la categoría más adecuada para describirlos a la luz de su lugar en ciertas prácticas discursivas y extra discursivas dada su condición intersticial de máquinas vivientes productivas a la vez entonces se trata de la juxtaposición de dos formas contradictorias en apariencia en apariencia en cuanto por ejemplo la ciencia del bienestar animal se ocupa de sus indicadores fisiológicos y etológicos pero no evita manipular sus cuerpos como si se tratasen de máquinas productivas y por tanto amplificando la analítica del biopoder de Foucault Agamben y Mbembe entre otros los animales considerados como productivos son objetos de un poder de vida y muerte de una biopolítica y una necropolítica es decir de un poder de hacer vivir y hacer morir del control total de las diversas dimensiones que constituyen su ser viviente maquínico de su fisiología biología genética nutrición reproducción etología en cuanto a individuos y en cuanto a población y por tanto de su vida y de su muerte de cómo y cuánto viven de cómo y cuándo mueren dicho lo anterior si estamos de acuerdo con esa clasificación a la luz de su lugar de inscripción en nuestra actualidad de los animales productivos como animales máquina esto nos permite otra conjetura y es la que se expresa en que no todos los animales son parte de la naturaleza estos son animales máquinas autómatas viviente tal como lo dictaminara para todo el reino animal no humano Descartes en su discurso del método por ejemplo bajo esta consideración filosófica del animal este queda clasificado como aquella máquina viviente que se define por la ausencia de Cogito como pura materia que solo reacciona por este motivo es que Derrida en el primer seminario de la bestia y el soberano concede a Decar el honorable lugar de fundador cito a Derrida del prejuicio más poderoso el más impasible el más dogmático acerca del animal cierra de cita que se enmarca al interior de toda una tradición logocéntrica pero que va más allá más allá del logos en el centro cuya sentencia es la que se afirma que el animal solo reacciona pero no responde por ende el animal es un arco reflejo pura reacción programada automata sensible máquina viviente perfecta creada por la mano de Dios pero imposibilitada de responder a otro de intencionar y significar con sus actos en la medida en que es la ley mecánica y corporal la que regula su movimiento y nunca la del alma nunca la de la mente sin embargo sería metodológicamente insuficiente creo si quisiéramos imputar a Descartes la responsabilidad histórica de un animal máquina para la posteridad si estimáramos que el cartesianismo de Descartes y aún más el distópico descansa sobre los hombros de un único hombre con miedo a sus propios sentidos el cartesianismo como matriz discursiva y extra discursiva antes que la filosofía de un sujeto en torno al animal constituye un haz de relaciones discursivas y extra discursivas de carácter científicas tecnológicas económicas institucionales morales etcétera que han tenido lugar en las últimas centurias del acontecer occidental en torno al animal es ahí donde habría que sondear el devenir de ese acontecimiento discursivo y extra discursivo que es el cartesianismo distópico ante un escenario como el descrito por el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y ciertas investigaciones como la realizada por el biólogo evolutivo Rob Wallace compiladas en su libro Grandes Granjas Grandes Gripes la cría intensiva de animales conforma un evidente peligro para la emergencia o reemergencia de zoonosis u otras enfermedades con potencial zoonótico como la influenza aviar o polsina por ejemplo ante este escenario ya en curso constatable desde el ejercicio especulativo es posible pensar en dos eventuales situaciones la primera es que acorde con la evidencia de la alta probabilidad que patógenos emergentes o reemergentes diseminen desde los sitios industriales la agroindustria tienda hacia una desaceleración de la cría intensiva de animales no humanos como cerdos aves salmones etcétera el segundo escenario que coincide con nuestro presente es uno donde la investigación privada de los grandes monopolios agroindustriales en alianza con los estados abiertos al capitalismo global implementen una serie de descargas financieras a gran escala la cual permita intensificar y sofisticar las técnicas tangiénicas actuales para diseñar animales máquinas cada vez más resistentes a los patógenos virales y bacterianos con potencial enzoótico y zoonótico es decir para diseñar organismos animales no humanos más resilientes a los contextos insalubres a los que son sometidos por tanto si el cartesianismo ya es una distopía para los animales hablar del cartesianismo distópico no sería más que la consumación a través de la biotecnología transgénica de la utopía negativa o distopía o al menos de la cruda constatación de que la tesis mecánica del animal produce nuestra contemporaneidad acelerando el devenir máquina total del viviente animal la utopía pensaba que dicha tesis dicha comprensión formaba parte de los anales del pensamiento filosófico contra el animal cuando en rigor y es lo que aquí sostengo su actualidad es insolayable pues para su consumación definitiva o sea para el devenir total máquina del animal no humano de los animales considerados productivos además de editar su información genética para mejorar los rasgos genéticos de importancia productiva tales como capacidades de resistencia a enfermedades infectocontagiosas mayor velocidad de crecimiento mayor producción láctea además de proveer modelos de animales para estudiar enfermedades humanas y utilizar animales de granja para producir ciertas moléculas como la secreción de proteínas terapéuticas en la leche tales como hormonas factores de crecimiento inmunorreguladores etcétera sumado a estos procedimientos ya instalados y operativos en la industria transgénica biotecnológica los cuales han dado vida a lo que el filósofo Eugene Tucker en criptobiologías ha denominado como el inclasificable y bestiario biotecnológico contemporáneo además de aquello para la consumación definitiva del cartesianismo distópico faltaría bloquear todos los nociceptores que componen el sistema nervioso central todas aquellas estructuras encefálicas y periféricas que han de permitir la experiencia consciente para terminar de atrofiar hasta extinguir la sintiencia es decir la capacidad de experimentar experiencias positivas y negativas como el dolor el placer entre otras y con ello inaugurar una nueva época una que ningún animalismo y sus profecías menos las mías han imaginado aún la época del animal artificial la del no animal la de la máquina animal y no ya la del animal máquina pues bien si para ciertos humanismos y poshumanismo el acaecer distópico de la tecnociencia se sintomatiza en cierta deshumanización y o mutación de lo que las ciencias humanas y la filosofía han denominado como hombre la consumación definitiva de lo que aquí llamamos cartesianismo distópico se manifestaría en la desanimalización o maquinización total del viviente animal no humano para ir terminando y a esto me refería al principio que lo que viene a compartir hoy día no son conclusiones ni resultados sino más bien ni antes que todo la inquietud y la deuda de unas tareas por hacer aún sería preciso hacer una serie de preguntas entre ellas destacan cómo piensa la ciencia biotecnológica al animal desde qué reductos filosóficos bioéticos en suma epistémicos piensa y captura al animal pues no basta con nominar el modo de una relación humano-animal humano-animal máquina no basta con nombrar una violencia discriminación o psiquismo contra el animal ya que como señala Iván Ávila citó a Iván el especismo antropocéntrico constituye un engranaje de elementos biofísicos sociales que en su ensamble configuran un orden global encargado de producir y reproducir la subordinación explotación y sujeción animal cierre de comillas es momento entonces de indagar explorar naufragar esas aguas extranjeras que son las ciencias animales como las ciencias veterinarias la ciencia del bienestar animal etcétera donde la biotecnología ha hecho captura epistémica y material del animal si el campo discursivo y extra discursivo de prácticas que es el cartesianismo distópico es dependiente de una nueva ciencia y digo nueva en comparación con otras como la física y la química que ha venido a revolucionar la comprensión del viviente animal y humano por cierto me refiero a la biotecnología en qué sentido esta y la transgénesis animal constituyen una revolución científica un cambio de paradigma siguiendo al Thomas Kuhn de la estructura de las revoluciones científicas al punto de convertirse desde la década de los 80 del siglo pasado en adelante en el paradigma discursivo y extra discursivo de nuestra época respecto y contra el animal de este modo es preciso y necesario dar cuenta de una serie de cuestiones al modo arqueológico Foucaultiano de investigar y describir los nudos epistémicos que constituyen la condición de posibilidad histórica del cartesianismo distópico las formaciones intradiscursivas de la biotecnología animal sus objetos conceptos sus configuraciones bioéticas y procesos económicos concomitantes las instituciones legitimantes en suma todo ese haz de relaciones que han dado nacimiento y un lugar privilegiado estelar a la biotecnología animal y por ende a lo que aquí denominamos como cartesianismo distópico en resumen parafraseando a Foucault en una entrevista la revista Spirit el año 1968 hay que tratar de definir en qué aspecto en qué medida en qué nivel los discursos y particularmente los discursos científicos y en este caso sobre el animal en particular la transgénesis biotecnológica pueden ser objeto de una práctica política y en qué sistema de dependencia pueden encontrarse respecto a ésta un punto de inicio para nada alentador en lo que se estime Donald Broom un destacado y famoso por decirlo de alguna manera biólogo y divulgador de la ciencia del bienestar animal de la Universidad de Cambridge que en el año 2011 sostiene en una de sus innumerables conferencias titulada Bienestar animal conceptos métodos de estudio e indicadores que éste el bienestar animal no se ocupa del problema ético del sacrificio de la muerte del animal ya sabemos lo que eso quiere decir ya sabemos más o menos cómo opera el bienestar animal no pretendo buscar un subtexto de lo que un enunciado como éste realmente significa sino más bien medir los efectos de ese acontecimiento porque no se puede llamar de otra forma esto un acontecimiento discursivo y extra discursivo respecto al animal verificar sus relaciones en el orden del discurso sus relaciones de interdependencia con otras prácticas discursivas como la biotecnología las ciencias veterinarias los procesos económicos políticos concomitantes las instituciones legitimantes etcétera en fin y aquí sí que termino una búsqueda de estas características no tiene otro deseo no alberga otro deseo que la obtención de una panorámica del proceso de constitución de esta nueva época respecto al animal la que transita de un cartesanismo a uno distópico la cual nos facilite la mirada para la elaboración de resistencias situadas desde los campos disciplinas interdisciplinas saberes en las que vivenciamos la guerra contra el animal parafraseando a Derrida es decir para la confección de unas ciencias de la animalidad y no de unas contra el animal hasta ahí muchas gracias muchas gracias a ti Gustavo y también a Oscar y Bernardo interesantísimas ponencias que suscitan claro preguntas reflexiones en fin acá me llegó una que de María Isabel Pávez dice muy interesante charla Bernardo que opinión tienes sobre los actuales proyectos de ley existentes sobre la restricción de animales en experimentación cosmética que se extienden a animales sintientes más allá de los primates ¿cree que en la práctica podría ser muy complejo plasmarlos en la realidad por factores económicos? muchas gracias gracias Sandra y a quien hizo la pregunta si de lo que logro captar de la pregunta se refiere al intento por regular el uso de animales en este caso para la industria cosmética entiendo más allá de los primates sino también otros animales que se ocupan para ello ahí yo creo que el caso de los grandes simios es bien interesante como caso de estudio digamos porque es el único caso de prohibición de uso de un grupo animal para fines de investigación pero en el caso del resto de los animales el que estos argumentos puedan aplicarse o no es más debatible digamos tanto por factores como mencionaba del bienestar que las condiciones del bienestar de los animales son distintas y podrían tal vez mantenerse o protegerse de una manera más satisfactoria en investigación y también el valor social científico podría ser justificado por su importancia en la experimentación con otros animales pero en el caso de la industria cosmética es mucho más difícil creo yo el justificar el valor social o médico que pudiera tener ese tipo de industria así que creo que queda una desventaja bien importante y justificatoria y también cuando se trata de animales sintientes en general es muy difícil hacer esa justificación o sea está un poco lejano creo yo del debate puntual sobre la restricción de la investigación biomédica con grandes simios como para hacer alguna extrapolación yo creo directa pero sí creo que toda explotación de animales ya sea de la industria alimentaria o de industria cosmética o industria de la moda es mucho más difícil de justificar que lo que sería el uso de animales con fines de experimentación biomédica dado que el valor social es más bajo sí así que bueno no sé si alcanzo a tocar en algún sentido lo que la persona quería preguntar pero bien muchas gracias Bernardo acá Pilar Mena hace otra pregunta que dice desde la ética ¿cómo se consideran las modificaciones genéticas con fines estéticos a las que someten a las distintas razas animales como perros y gatos? yo creo que esta pregunta puede ser transversal creo que por cortesía estamos cada cual no queriendo responder para dejar que sea otra persona quien lo haga entonces yo explico esto adelante si quieren comentar yo luego puedo decir lo que yo pienso adelante Oscar no intervenía precisamente para hacer explícito este ancho de cortesía y dejar que hablan el resto yo obviamente lo que diría es que creo que es muy cuestionable creo que pero bueno creo que aquí más o menos existe va a existir un consenso a la medida en que el beneficio que se obtiene es un beneficio mucho más reducido que el daño que potencialmente se cause a no ser claro está que la transformación genética sea positiva para los animales lo cual también podría ser pero bueno por lo normal no sucede así y al margen hay otra cuestión que es que el beneficio no lo está recibiendo el mismo individuo el mismo receptor de valor el que sí que está sufriendo el daño lo cual a su vez es un argumento que también sería aplicable al caso de la experimentación que ha estado tratando Bernardo y por cierto había un apunte más si me dejas con respecto a la pregunta que le hicieron a Bernardo creo que hay otro factor además no solo se trata de que en el caso de la de la experimentación con cosméticos o por ejemplo de productos de limpieza los beneficios sean más triviales sino que está también la cuestión de la la necesidad del uso de animales no humanos esa es una práctica que está prohibida en la Unión Europea en la Unión Europea no se pueden vender productos que hayan sido testados en animales los cosméticos y de limpieza lo cual muestra que claramente podría ser y se siguen bien o sea si vas a un supermercado en la Unión Europea vas a encontrar estos productos de manera que eso muestra que el interés debería ser debería ser independientemente de que como digo como he dicho antes el hecho de que los beneficios y los daños sean padecidos por diferentes individuos pues lo hace moralmente problemático en todos los ámbitos Yo intervendría aquí con una pregunta que le haría a Oscar y que a la vez creo que podría dar luces también respecto a la pregunta que se acaba de hacer del público y es que en la presentación de Oscar Oscar planteaba diversos enfoques axiológicos digamos para evaluar la importancia de los animales y otros seres vivos sintiencia biocentrismo olismo y naturocentrismo entiendo que en su ponencia planteaba que la sintiencia era más había mejores argumentos tal vez para defender la sintiencia como un eje más relevante o defendible mientras que la otra generaban ciertas contradicciones o conflictos o respuestas contraintuitivas pero mi pregunta sería si se podría plantear un pluralismo axiológico en este sentido y decir que por ejemplo en este mismo orden la sintiencia biocentrismo olismo y naturocentrismo son todos valores que consideramos importantes pero que van en ese orden digamos la sintiencia tiene mayor peso y en menor sentido el biocentrismo y lo olismo y el naturocentrismo o sea argumentos de emitir un juicio moral sobre una acción humana sobre el medio ambiente por ejemplo habría que poner la balanza en primer lugar en la sintiencia y luego en las demás sería esa mi pregunta para Oscar y creo que eso podría a su vez responder a la pregunta que hizo la persona anteriormente ya que si por ejemplo el naturocentrismo se considera un valor quizá de menor peso que la sintiencia pero un valor que está en juego uno podría decir que la intervención humana sobre la naturaleza tiene un elemento de algo incorrecto que hay que poner la balanza aunque como decía dándole una ponderación menor digamos Sí bueno vamos a ver intentar tampoco no extenderme mucho porque también Gustavo tiene que hablar que seguro que también habrá preguntas para él pero bueno obviamente esa es una posición que si se establecieran las necesarias puntualizaciones para ver en qué medida unos criterios prevalecen sobre otro y demás en qué medida esa combinación se puede hacer de manera que evite conflictos pues sería una posición no sería una posición inconsistente sería una posición que yo con todo rechazaría yo creo que el único criterio para la consideración moral debe ser la sintiencia creo que el hecho de que algo haya sido creado por los seres humanos o no es moralmente irrelevante creo que cualquier consideración moral que algo o alguien deba referir debe recibir perdón debe venir dada por atributos intrínsecos no por atributos extrínsecos no por la clase de relación que tiene con otras entidades ni por cuál la ha sido su origen por lo tanto creo que esta posición que he llamado naturocentrismo aunque como ya he dicho tiene ha recibido otros nombres creo que no está justificada creo también que el holismo tampoco es una posición que tenga fuertes razones a su favor porque en última instancia no los conjuntos no son más que sumas de entidades cuya existencia puede ir mejor o peor para ellas pero no para estas entidades creo que si las valoramos y si valoramos cosas como puede ser la biodiversidad o demás ha de ser por motivos instrumentales entonces quizás el biocentrismo sea la el rival pues que puedo considerar menos implausible o más plausible a pesar de que por el motivo que indiqué antes cuando puse este ejemplo de lo que sucede en nuestra propia vida si perdemos irreversiblemente la conciencia pero no ha sido la vida entendemos normalmente que nuestra existencia pierde todo todo aquello que valoramos en ella entonces entiendo que la posición que tú que tú aquí presentas no es no es inconsistente es una es una es una posición legítima aunque yo considero que no debería ser la posición que aceptas hay una hay una hay una para ti Gustavo que preguntan este complejo animal industrial y cartesiano invade los contenidos y la ética en cómo se enseña la veterinaria desconozco los demás currículos de ciencias veterinaria o medicina veterinaria sobre todo sobotecnia como se llama en otros lugares pero en mi experiencia que es la que puedo dar cuenta sin duda ¿no? sin duda con solo señalar que por ejemplo una asignatura que está tan transversal como es la fisiología ¿no? no hay fisiología del dolor no diría pero es obvio que que un ser animal ser sintiente un viviente animal un profesional en potencia que tiene que conocer cómo funciona el organismo animal debiese conocer cómo funcionan los distintos mecanismos que permiten la experiencia del dolor ¿no? y en mi caso particular no quiero con esto dar cuenta de la totalidad es determinante ¿no? y inclusive hay ya algunas investigaciones en curso con ciertos resultados parciales que por ejemplo han mostrado que al menos acá en Chile según entiendo se está extendiendo la investigación hacia otros países también hay una clara evidencia de que por ejemplo los niveles de empatía bajan considerablemente los estudiantes que entran y después salen titulados como médicas o médicos veterinarias ¿no? y no podemos dar otra explicación y los investigadores que han realizado esta investigación lo señalan también que tiene que ver con la máquina universitaria y especialmente con cómo la impronta de la formación médica veterinaria está reproduciendo estos códigos conductuales y más que conductuales sino que a nivel ya más intrínseco y emocional que tiene que ver con la relación empática con los demás animales entonces sin duda Bien Gustavo ¿tenías alguna pregunta tú? Sí una dirigida para Oscar y es que si es que la la sintiencia es el criterio más relevante el criterio moral más relevante ¿qué pasa ahí donde aún y con esto me declaro también o quiero hacer ver la finitud y los alcances de la ciencia ¿qué pasa ahí donde todavía no verificamos sintiencia en esos seres vivientes animales en donde todavía no verificamos sintiencia a mí eso me resulta un poco complejo y no sé cómo abordarlo pero me gustaría escuchar a Oscar porque sin duda y esto lo sabemos para verificar sintiencia hay una serie de investigaciones y experimentos médicos experimentos fisiológicos y la problemática bioética ahí también es importante destacarla con esto tal vez cruzo a Bernardo para verificar sintiencia hay experimentos que de alguna forma violan o invaden el valor intrínseco de los animales pero para reafirmar una consideración o sostener una consideración hacia esos animales tenemos que bajo el punto de vista de Oscar verificar esa sintiencia eso no sé si quieres empezar tú Bernardo bueno yo solo podría comentar que entiendo que la sintiencia no es verificable como tal digamos porque para verificar que algo es sintiente tendríamos que experimentar que tener claridad de que está experimentando conscientemente algo y eso solo podemos experimentarlo en primera persona en ese sentido incluso con los seres humanos hay un problema de la otra mente ya que no podemos verificar directamente empínicamente que tiene en mente entonces lo que hacemos habitualmente es una inferencia de la mejor explicación o sea tomamos lo que la ciencia nos dice respecto a cómo funciona el sistema nervioso el cerebro cuán similar o cuál parecía sería la explicación de la producción de estados conscientes en esos seres con la que aplicamos a nosotros mismos y de esa manera podemos movernos desde uno al resto de la especie humana y a otra especie de animales verificando si es que tenemos una buena explicación o si la mejor explicación para dar cuenta de la conducta o la respuesta de esos animales es una explicación que involucra experiencias conscientes entonces eso por un lado que claro es como una verificación indirecta más bien una inferencia de la mejor explicación y entiendo que la pregunta tuya tiene que ver que si para dar esa mejor explicación necesitamos tener conocimientos sobre la fisiología por ejemplo de esos animales y eso involucraría hacer experimentos con los animales antes de saber si son sintientes o no entonces habría como en el fondo ahí un problema de un riesgo de abuso de esos animales entiendo que esa sería como la la pregunta en ese caso podríamos decir que antes de hacer la experimentación con esos animales podríamos preguntar cuál es el estado actual de la ciencia porque ya tenemos bastante conocimiento de la fisiología animal o de animales parecidos y en base a ese estado de la ciencia podríamos estimar cuál sería el sufrimiento que tendría ese experimento si ese experimento tendría un sufrimiento que podemos estimar que sería demasiado alto podría no justificar esos experimentos ahora si no sabemos nada de esa especie animal y no tenemos elementos para creer que sufriría excesivamente con los experimentos podrían estar justificados y podrían estar justificados por el hecho justamente de protegerlo en el futuro etcétera entonces creo que dependería del estado del arte de la ciencia actual y la explicación que podríamos dar en el momento para poder proceder con mayor estudio bueno yo estoy de acuerdo en que la ciencia o sea la posesión de ciencia no puede ser demostrada ni en los seres humanos tampoco en nadie tú solo puedes tener en última instancia lo único que puedes demostrar es o sea aquello de lo que de lo que tú has tenido experiencia directa tú no sabes realmente con plena certeza si los demás seres humanos son sintientes en un sentido específico dicho esto como bien dijo Bernardo tenemos argumentos de mucho peso para considerar que los demás seres humanos o por lo menos la mayoría son sintientes y esos mismos argumentos y esas mismas evidencias nos llevan a considerar que un gran número de otros animales también son sintientes hay múltiples criterios a menudo son agrupados en criterios relativos al comportamiento y criterios relativos a la fisiología estos últimos son manejables porque comprobamos que cuando ciertos individuos pueden ser seres humanos sufren ciertas alteraciones fisiológicas ciertos daños por ejemplo en tu cerebro pues sus estados mentales se ven afectados o desaparecen por completo considerando todo esto parece que podemos llegar a concluir que como dije antes son los animales no humanos que tienen un sistema nervioso con un mínimo grado de centralización aquellos que son sintientes ¿por qué es esto así? porque bueno parece que las experiencias aparecen no por arte de magia sino en la medida en que nuestros sistemas nerviosos procesan información una determinada información de una cierta manera ¿cuál es esta manera? no lo sabemos y como no sabemos esto como no hemos resolvido no hemos resuelto perdón el perdón es que mezclo a veces el gallo con el castellano como no hemos resuelto el problema difícil o el problema duro que se le llama de la conciencia no podemos saber de qué manera tiene que funcionar ciertas estructuras físicas para dar lugar a la conciencia y por lo tanto no sabemos cuáles son las estructuras físicas que son suficientes para que una entidad sea sintiente yo considero que bueno si no hay un sistema nervioso centralizado en principio yo consideraría que es altísimamente improbable pero altísimamente improbable diría un cero coma y luego muchísimos ceros antes de que aparezca el primer uno para considerar que ahí puede haberse pierdo lo cual excluiría no solo a las esponjas sino también quizás a animales como las siglas que tienen sistema nervioso sin ninguna clase de centralización técnicamente transmiten información de células sensibles a células motores en el caso que es lo que sucede por ejemplo en el caso de animales que tienen cerebros muy simples como podría ser en el caso de los insectos y un gran número de neuronas pues bueno yo creo que son candidatos válidos a ser sintientes ¿qué es lo que sucede en el caso de animales con menos neuronas y que no tienen un sistema nervioso como eso por ejemplo los gastelópodos o los bioalvos que tienen varios pares de ganglios cerebroides bueno pues no sabemos si el procesamiento y formación que estos llevan a cabo es suficiente para ser sintientes pero en principio no lo podemos descartar de manera que yo creo que serían motivos para no dañar a estos y ya que es lo que pasa si consideramos invertebrados todavía más simples que tienen un cierto grado de centralización pero muy pocas neuronas que tienen por ejemplo unos pocos cientos de neuronas como puede suceder en el caso de los nematobos pues ahí quizás las evidencias son menores mucho menores menores incluso que en el caso de animales como los bioalvos pero por completo no lo puedes descartar de manera que bueno eso tiene que también tener consecuencias de carácter práctico entonces yo ahí lo que defendería es no no hacer no hacer cosas no participar en prácticas que pudieran ser lesivas para estos animales si efectivamente pues ser simpientes pero no siguiendo un principio de precaución sino siguiendo meramente un principio bayesiano es decir bueno dada la probabilidad de que sean simpientes y dada la magnitud del daño que pueden padecer comparados con los beneficios que puedan tener una práctica que les pudiera dañar pues en base a eso es bastante probable que habría que asumir que no hubiera que dañar y luego bueno creo que nos estamos haciendo preguntas los unos a los otros entonces yo casi voy a preguntarle a Sandra si tiene algo que decir sobre alguna de las cosas que hemos planteado puede ser esta última o cualquier otra en primer lugar porque está moderando de manera genial pero claro como está moderando no está participando en el debate y además también oye pues una cuestión de género porque iba a participar aquí a Nair que no ha podido participar al final por una clase de imprevisto pero como consecuencia de eso acabamos aquí hablando pues tres como decimos por aquí tres tíos tres varones y entonces creo que puede ser también útil desde ese sentido es una perspectiva de género pues que Sandra pues también nos comente sus impresiones bueno yo encuentro en general las tres ponencias me gustaron mucho creo que fueron ponencias diferentes lo abordaron desde perspectivas diferentes incluso corrientes filosóficas distintas en ese mismo contexto yo respeto mucho el trabajo de ustedes realmente lo valoro mucho porque creo que se debe seguir potenciando esto en diversas disciplinas y desde la filosofía obviamente lo que como trataba yo de relacionarlo con las relaciones pacíficas con la naturaleza pensando en el resto de los seres vivos las conexiones son muchas lo que sí me llama en general la atención es que somos o sea nosotros cultura occidental digamos Latinoamérica muchas veces incluso no se ha llamado cultura occidental sino que se llama occidente y otras culturas y dentro de los cuales estamos digamos los latinoamericanos pero hemos heredado digamos de alguna manera la tradición occidental que es marcadamente especista de hecho por eso de ahí el título digamos de la mesa estamos ese es el contexto en una en una sociedad que es marcadamente especista entonces a mí al menos me llama la atención las y valoro mucho también las las sabidurías orientales ya específicamente la noción de AIMSA que la he estado estudiando un poquito que es un móvil sin duda antiespecista y que se basa en no causar daño a ningún ser vivo ya obviamente el tema de la sensibilidad claro está eso de cómo se puede comprobar o no pero para ellos para los yainas al menos es uno de los principios rectores de de su sistema filosófico de su modo de su modo de vida que fue fundado en el 500 no cierto aproximadamente antes de de cristo y según esta cosmovisión cada uno de los seres que pertenecen al mundo poseen jiva o un principio digamos sintiente cuyo rasgo es el de la conciencia aunada a la energía vital ya entonces en este contexto cada uno en cada una de las manifestaciones de la existencia habrían como se darían grados en algunos más complejos pero de cualquier forma digamos nadie escaparía digamos a este a este a una suerte como de continuo que se podría dar y en ese sentido ellos piensan que la sensibilidad abarca ya pero contempla digamos pero trasciende a la vez de alguna manera la la oscilación dicotómica entre placer y dolor en el fondo lo que voy es que más allá de cómo se pueda comprobar o no el resultado de esto es que ellos manifiestan un enorme respeto digamos un enorme respeto y y y una y un constante hábito digamos que tienen muy presente de no causar daño digamos no causar daño al resto de los seres vivos y han sido considerados como los pioneros digamos los 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 verdaderos pioneros de lo que hoy se llamaría la ética animal ética de la liberación animal ya incluso en autores occidentales que los reconocen a a ellos entonces los yainas obviamente se abstienen de comer cualquier producto que haya implicado algún tipo de abuso de explotación de algún tipo de maltrato tienen una maleta estrictamente vegana en fin esas inquietudes son las que los convierten a ellos digamos en ser no cierto los primeros protagonistas digamos de de esta corriente ético filosófica entonces simplemente claro si si estoy acá hablando de una minoría que tiene que ver con 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 el género y a una mesa en el que lamentablemente no hubo presencia femenina si puedo decir que además del género también es importante incluir a a otras cosmovisiones que no nazcan de occidente y que han tenido un trato mucho más compasivo respecto al resto de los seres vivos eso no sé si esto no es una pregunta quizás podría llamar a la reflexión o o alguien pueda tener no cierto alguna apreciación quizás no sobre el jainismo pero sobre otras culturas latinoamericanas que también acá si bien no eran del todo antiespesistas como lo señalaba ayer no establecían una diferencia tan radical entre lo humano y lo no humano ya y así claro los mapuches se explica explican el origen de los primeros hombres a partir de los volcanes en fin había una diferencia tan radical entre lo humano y lo no humano sujeto y objeto digamos ese cartesio mismo al cual también gustaba en su en su presentación si quizás para cerrada preguntarles nomás que qué opinión les merecen estas otras tradiciones para los temas que ustedes también trabajan y desarrollan porque de verdad se nota mucho rigor digamos en la investigación que cada uno de ustedes lleva a cabo eso les devolví la pregunta yo podría hacer un comentario que no me queda tan claro si la manera de incorporar al debate perspectivas como la que señalas porque entiendo que de un punto de vista antropológico la conmovisión de los yainas o de los mapuches así como la conmovisión del cristianismo que es antropocéntrica de hecho tienen un valor un valor digamos como a raigo cultural como antropológico como señalaba pero si eso no se traspasa a un argumento que podamos hacer inteligibles y que podamos incorporar como al debate en torno a a los temas que hablamos por ejemplo si la conmovisión yainas es biocéntrica cuál sería la razón detrás de eso más allá de adherir o no a la conmovisión yainas me parece que no es difícil entablar un diálogo entre personas que no necesariamente adhieren a esa conmovisión o religión eso sería como mi comentario bueno solamente aclarar Bernardo de que yo no soy leimista digamos pero igual uno se trata de abrir a ciertos aspectos en los cuales uno piensa que pueden converger prácticas que 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 han tenido resultados muy positivos respecto al al trato del ser humano respecto a a los animales no humanos de hecho se les atribuye muchas veces a los yainas que fue por ellos que en India se extendió una alimentación vegana o sea realmente digamos la influencia concreta que puede tener una cosmovisión puede puede tener práctica muy valiosa sobre todo para para los animales no humanos que muchas veces no pueden defenderse del del especismo y de la complicidad especista digamos nuestra yo entendería como un argumento consecuencialista de que adherir a una determinada práctica como el veganismo yainas tiene al final consecuencias muy buenas para el bienestar de los seres del planeta que nos permite revertir quizá el colapso ecológico claro si es un argumento consecuencialista así claro ahí lo 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 comprendería bien estimadas no sé si Gustavo o Oscar quieren añadir algo quizás para finalizar una pregunta Oscar ah bueno si iba no pues dale dale iba a decir algo pero tienes que alguna cosa más Rodolfo Bafle le pregunta a Bernardo respecto de la consideración del sistema nervioso como elemento a considerar para evaluar la posible sentiencia tengo una pregunta ¿cómo considerar los datos provenientes de la botánica que sugieren sentiencias en las plantas? Sí gracias Rodolfo por esa pregunta bueno es poco lo que puedo decir al respecto en realidad además estamos terminando solo que creo que ahí hay que tener una mirada estrictamente científica más allá de lo que puede ser un enunciado espectacular de que las plantas tienen sentiencia habría que evaluar bien el concepto de sentiencia y las bases fisiológicas que están detrás de esa afirmación y se tiene que dirimir en ese terreno digamos del cual es difícil ahora profundizar mucho en él pero creo que es un tema como digo estrictamente empírico yo añadiría eso yo estoy de acuerdo pero creo que lo que se ha dado en llamar literatura acerca de la sentiencia de las plantas muchas veces bueno no está claro que sea literatura científica está rozando o está de lleno en el ámbito de las de las pseudociencias al contrario sin embargo de lo que sería la literatura en torno a la posible sentiencia artificial la inteligencia artificial llega en un momento dado a reproducir aquellos procesamientos de información que en los seres geológicos dan lugar a la posición de experiencia y luego aprovecharía también para indicar algo con respecto a la cuestión anterior que nos planteaste yo creo que estaría de acuerdo con Bernardo en su planteamiento de la cuestión como filósofos analíticos entonces vamos por ahí de todas maneras también indicaría una cosa creo que es correcto lo que dice que bueno una cosa es que una tradición tenga una serie de planteamientos pero lo que tenemos es que ver cuáles son los argumentos que están detrás de esos planteamientos pero yo sí que lo que creo es que detrás de muchas de estas tradiciones sí que pueden haber argumentos sólidos argumentos bien fundamentados en el caso por ejemplo de la filosofía india hay algunos argumentos que no están bien fundamentados porque apelan a consideraciones ontológicas y científicas que son equivocadas la existencia de almas que dan lugar a tener un sentido u otro eso es equivocado pero luego sí que hay otras ideas relativas a la relevancia de la capacidad de tener experiencias que creo que sí son válidas y que de hecho son un poco las que estamos manejando de manera muy semejante en la filosofía contemporánea la vida media del plutonio es de 24.100 años el 75% de los efectos del calentamiento global permanecerán durante los próximos 500 años y el 7% de aquellos por 100.000 años más una tasa de poliestireno pervive por 400 años puedo pensar y calcular el calentamiento global pero no lo puedo tocar ni ver directamente siento sus efectos claro está el calor abra sabor por ejemplo mientras camino por la calle en pleno verano pero no lo puedo captar en su totalidad antes de Chernobyl la tasa de incidencia de cáncer en la región era de 82 personas por 100.000 habitantes actualmente es en torno a las 6.000 el sarcófago construido para encerrar los productos radiactivos del núcleo es un difunto que respira muerte por ello un arca debió ser construida sobre este el arca debiese durar 100 años una vez transcurrido ese tiempo habrá que diseñar otra instalación y otra y otra y otra y así sucesivamente hasta que los efectos de la radiación acabe recuerde que el plutonio pervive durante 24.000 años por tanto saque la cuenta a ver hay algo común en todo esto el calentamiento global y la radiación heredada por el antropoceno pertenecen a los llamados hiperobjetos antropoceno incluido claro está los hiperobjetos nos explica morto se nos pegan exudamos seres no humanos mercurio hidrocarburos partículas radiactivas su no localidad borra cualquier distinción entre un supuesto fondo y primer plano su ondulante temporalidad barra con las escalas humanas del tiempo y el espacio su cambio de fase nos recuerda que no somos las medidas de todas las cosas y su interobjetividad ratifica el liato entre esencia y existencia es cierto ya que de manera reiterativa los seres humanos hemos sido conscientes de la existencia de entidades enormes sin embargo la particularidad de los hiperobjetos pertenecientes a esta época es que nos hacen reflexionar sistemáticamente respecto a nuestro lugar en la tierra si bien es cierto que los efectos de la acción humana no tienen precedentes en el mundo animal ya que hemos desestabilizado el clima hemos sobrepasado varios de los límites planetarios e iniciado la sexta extinción masiva de especies también es correcto advertir que las respuestas a tales injerencias se han vuelto un asunto imposible de controlar por lo mismo solo una lectura que omite intencionadamente este último punto puede imaginar el antropoceno como una crisis más que como un punto de no retorno ahora bien el entrenamiento de la agencia humana derivada de una interpretación heterodoxa del antropoceno desafía dos puntos en particular el primero referido al entramado epistemológico empleado por la modernidad para radicalizar hasta su extremo la visión antropocéntrica del mundo y el segundo directamente relacionado con el anterior orientado a cuestionar la conceptualización de la materia como colección pasiva de elementos hacia una que la visibiliza como una autoorganización que jamás deja de transformarse este nuevo materialismo ahora en clave de neomaterialismo establece que todas las cosas vivas o no están constituidas por los mismos elementos de hecho los biólogos han descubierto que la materia contenida en las criaturas vivas está compuesta de solo cuatro elementos hidrógeno oxígeno carbono y nitrógeno mismos que aparecen en la lista de los seis más abundantes del universo a tal punto que la composición de lo vivo se haya más emparentada con la de las estrellas que con la del propio planeta somos polvo de estrellas o dicho de manera más poética hijos e hijas de las estrellas somos literalmente un microcosmo del universo además todos los fenómenos están vinculados entre sí tal como lo describe la física cuántica y la teoría del taos concretamente la conceptualización de la materia como sustancia muerta alimenta un antropocentrismo incapaz de reconocer el entramado de relaciones humanas y inhumanas involucradas en el desarrollo de la cultura la subjetividad y el mundo social si la cultura se sustenta en las cosas o mejor dicho en la coexistencia de todos los seres que conforman el mundo la civilización podría ser comprendida como el resultado de la colaboración a largo plazo entre el hombre entre el trigo y entre la piedra y el supuesto segundo plano llamado naturaleza un producto geológico y discursivo de 12.000 años inventado para separar a los humanos de los sistemas terrestres así los cambios climáticos favorables al ascenso del poder romano el colapso de la civilización feudal con la pequeña edad de hielo el periodo cálido medieval vinculado a la rápida proliferación de los estados imperiales de Eurasia el calentamiento global contemporáneo como vector de las transformaciones planetarias así como los bucles de retroalimentación epidémicos entre seres humanos y no humanos dan cuenta de las articulaciones dialécticas sin necesariamente la hegeliana magia de la negatividad entre naturaleza y humanidad es claro que hoy en día ni la naturalidad ni la humanidad constituyen categorías absolutas más aún es probable que nunca lo hayan sido pues a partir del momento en que los seres humanos interactúan o reflexionan respecto al mundo natural este queda sometido a los efectos de su acción y a los filtros o marcos cognitivos asociados a todo proceso de pensamiento así cuando veo una estrella estoy viendo la prueba de una cosa que no veo bien del todo y que se llama atmósfera y por tanto biosfera y por tanto escudo magnético de la tierra cuando miro una estrella estoy viendo una traducción de la estrella de manera biosferomórfica de manera atmosferomórfica y a mi manera antropomórfica la estrella es una especie de no estrella cuando la traduce la atmósfera y mucho más cuando la traduzco yo sin embargo ello no implica asumir que la naturaleza corresponda a una simple representación o a la imagen diluida de una idea trascendente sino rescatar el hecho de que cualquier interacción ya introduce un sesgo imposible de anular ahora bien la particularidad que inaugura la nueva época geológica es el grado y alcance ejercido por la acción humana hoy la gran mayoría de los ecosistemas por no decir todos se hayan imposibilitado de escapar al aumento de la temperatura frente a tal panorama se plantea parafraseando áreas comprender la naturaleza o mejor dicho a la parte que escapa a los procesos de destrucción antropogénica como un concepto graduable no binario capaz de imbricarse irreversiblemente y como nunca antes con lo artificial las alteraciones atmosféricas asociadas al calentamiento global la resistencia bacteriana a los antibióticos las semillas genéticamente modificadas las super malezas los plastiglomerados los virus que de manera cada vez más frecuente mutan y escapan de sus reservorios naturales y que desde inicios del año 2020 uno de ellos nos viene alterando el mundo constituyen solo algunos ejemplos de la gran hibridación que el antropoceno testimonio entre naturaleza y sociedad algo similar a lo planteado por Haraway que en franca oposición a las teorías del excepcionalismo humano y sin adherir a formulaciones poshumanas defiende una propuesta de asociación entre jugadores multiespecies ontológicamente heterogéneos que deviniendo conjuntamente a través de juegos de figuras de cuerdas desarrollan interacciones e interacciones que configuran un mundo semiótico material relacional esto quiere decir en pocas palabras que naturalezas culturas sujetos y objetos no preexisten a sus configuraciones entre las alas entre las alas del mundo hoy en día parece difícil sostener la noción de organismos independientes acorde con la teoría del individualismo posesivo utilitario y la idea de progreso y calculabilidad modernos los organismos no se desarrollan en un ambiente más bien lo curvan sobre sí o mejor dicho se compenetran recíprocamente no es juxtaposición que supone solo la contigüedad física ni tampoco fusión que implica la desaparición de las cualidades particulares es más bien mixtura total inmersión donde un cuerpo ocupa el lugar del otro preservando su cualidad de individualidad instancia en la que el ser y el hacer se conjugan si todo viviente es un ser en el mundo todo entorno es un ser en los vivientes mundo y viviente no son más que un halo un eco de la relación que los liga de ahí precisamente la importancia de entender definiciones tales como naturaleza cultura viviente y un gran etc como polos o como fases inexplicablemente vinculada al mismo proceso por ello el aire que respiramos no es una realidad puramente geológica o mineral no está simplemente ahí no es un efecto de la tierra en tan total más bien es el soplo de otros vivientes es un producto de la vida de otros respirar es hacer mundo es fundirse en él es diseñar de nuevo nuestra forma en un ejercicio perfecto por tanto comprender lo que existe a la manera de una malla o de una red dinámica hecha de conexiones y diferencias infinitas que careciendo de límites de centro o de punto medio anula cualquier intento de jerarquía o subordinación de unas cosas sobre otros antagoniza directamente con la idea de mundo como fuente de estabilidad y referencia además la misma puesta en duda de la permanencia física asociada a la mutación ecológica profundiza la pérdida ya presente en los niveles ontológicos de significación al no poder garantizar la materialidad en que arraiga lo anterior estamos perdiendo el suelo que pisamos justo mientras no percatamos de cuánto dependemos de ese mismo suelo y al mismo tiempo que nuestro mundo se está derritiendo de verdad nuestra idea de que significan realmente irreal también se derrite o quizás desde una perspectiva más radical posiblemente el mundo como fuente de estabilidad no sea más que la imagen que percibimos resultado de su velocidad relativamente lenta de cambio y donde las cosas tóxicas que hemos creado parecen más reales que la realidad misma trascienden realmente nuestra propia muerte porque la aceleramos profundamente a la posteridad la simple posibilidad de imaginar la pérdida del mundo que pisamos impone la obligación de pensar la geohistoria como una serie de catástrofes sanidadas aún presentes y fundamentales para el desarrollo de la trama de la vida si la producción de oxígeno y cianuro por parte de las bacterias fueron auténticos cataclismos ecológicos cuya producción sigue desarrollándose si la aparición de las moléculas orgánicas el movimiento del núcleo de hierro líquido de la tierra y su escudo electromagnético desencadenaron verdaderas rupturas aún presentes cada uno de estos fenómenos no formará parte de un pasado inserto en un tranquilo progreso sino más bien especies de bucles desarrollados al interior de otro mayor una suerte de pliegue que en griego significa giro descendente presente en una catástrofe ya existente para el caso específico del antropoceno este podría ser comprendido como un bucle o como un pliegue enmarcado en el fenómeno agrilogístico cuya cosmovisión estática y pintoresca de reservas de provisiones en los campos en los graneros y en las casas facilitada por la estabilidad climática del holoceno y sus ciclos regulares inaugura la idea de una naturaleza pensada como externalidad en la que las diferencias humanas se organizaron o mejor dicho se aprovecharon según líneas jerárquicas institucionalizadas en la forma específica de gerontocracias patriarcados y fraternidades militares luego en élite económicas y sociales y finalmente en clases económicas y burocracias estatales que transcurrían sobre un fondo estable de ciclos naturales por consiguiente la visibilización de la naturaleza como fondo como segundo plano sobre el cual se despliega la historia humana podría ser comprendida como el producto resultante de la conjugación de un periodo geológico con los intereses de la clase dominante el asunto es que tal separación nunca ha existido ni existirá como tal nos dice Latour no hay disyunción entre naturaleza y sociedad sino más bien sustituciones desplazamientos traducciones ordenamientos que movilizan cosas y puertos el calentamiento global la bomba atómica los antibióticos las semillas genéticamente modificadas los microplásticos inhalados mientras respira o ingeridos mientras bebe un vaso de agua los pesticidas y las super malezas muestran que la realidad no está formada por dos polos independientes y purificados y en su forma sujeto-objeto naturaleza-sociedad arcaísmo modernidad sino por mediaciones y por traducciones no hay un fondo o esencia a partir de la cual ocurra la diferenciación de la que se jactan los modernos todo es existencia todo es proceso todo es pasaje y todo es relación en suma todo se envuelve en todo es decir el acto de purificación que delimita las zonas ontológicas y ónticas entre el humano y natural nunca fue muy estricto en verdad enciendo el motor de mi coche los huesos de dinosaurio licuado se vuelven llamas subo caminando por una colina millones de criaturas submarinas pulverizadas se pegan a mis zapatos respiro la contaminación bacteriana de algún cataclismo ocurrió en el león arcaico llena mis alveolos lo llamamos oxígeno leo esta oración la mitocondria unos orgánulos que están en mis células desde la gran oxidación me llenan de energía tienen su propio ADN si lo que el antropoceno deja en evidencia gracias a la visibilidad de sus hiperobjetos es el fin del mundo como totalidad es decir la muerte de ese supuesto fondo segundo plano actuando como zona de estabilidad y permanencia e iniciado físicamente porque ideológicamente se propone que fue inaugurado con el surgimiento del capital cuando James Watt patentó su máquina de vapor en 1784 ratificado posteriormente en 1945 cuando el proyecto Manhattan liberó la primera bomba atómica en Nuevo México y más tarde ese mismo año sobre Hiroshima y Nagasaki en suma lo que el antropoceno y todos sus fenómenos asociados calentamiento global residuos nucleares polución poliestireno y un gran pero gran etcétera ratifican es primero la disolución de la naturaleza del ecosistema o del medio ambiente como una externalidad que contiene los objetos ecológicos o bien como un más allá o detrás que sostiene las interrelaciones entre lo vivo y no vivo para ubicar en su lugar la noción de coexistencia en sus más diversas expresiones y tamaños segundo la confirmación y profundización de lo advertido por Kant respecto a la falta de coincidencia entre el fenómeno y la cosa curiosamente en el mismo periodo en que comienzan a manifestarse las primeras expresiones físicas del antropoceno y tercero la finalización de los prejuicios que comprendan a las cosas como materia decorada de accidentes o que su realidad se haya supeditada a su interacción con los humanos muchas gracias trago una información por ejemplo del relatorio del fondo económico global en el cual se ha estudiado o llegado a una resolución acerca de que las cuestiones ambientales en 2020 se han tornado las cuestiones que impactan el mundo como un todo o sea desde el siglo pasado las cuestiones económicas sociales se han reemplazado por las cuestiones ambientales incluso el propio relatorio de 2020 es un relatorio de economistas sobre el medio ambiente sobre la naturaleza y justamente la cuestión ambiental se ha tornado el eje de la preocupación global desde el fin del siglo XX con todos los acontecimientos como la profesora Claudia habló en su exposición sobre los eventos que implican el uso de la tecnología y que han generado grandes catástrofes y nos han ponido ante nuestro horizonte el peligro de la extinción este cambio de acento en la importancia de las cuestiones para el medio ambiente o sea ha dejado las cuestiones económicas y sociales y otras cuestiones que han venido mezclando en siglo XX para que en 2020 la totalidad del eje o de las de la importancia que dase sobre las cuestiones ambientales también trago aquí un resultado de una pesquisa sobre nuestra generación de masa antropogénica o sea hay una pesquisa que se ha publicado en Science si no estoy enganado sobre también de 2020 en que dice que por primera vez en el planeta una especie ha generado más biomasa o más antropogénica que la propia naturaleza este cambio de acento de la importancia de las cuestiones del medio ambiente nos convoca a pensar sobre esta relación nuestro deseo de dominio de la naturaleza es antiguo y en este viraje del siglo justamente en el mismo año de la publicación de los datos del foro económico mundial aparece este ensayo este paper en lo cual se afirma que nuestra especie ha superado la naturaleza en la producción de biomasa eso es algo muy preocupante porque nos coloca de frente con este futuro amenazador o un futuro en que la extinción se ha aproximado del hombre y definitivamente se coloca la cuestión del antropoceno no es más algo que pensamos o que solamente en teorías el antropoceno nuestras acciones sobre el mundo han cambiado drásticamente tanto la composición geográfica cuanto las relaciones toda la ecología que compone lo que llamamos de mundo entonces estos datos estas informaciones me han colocado me han colocado una especie de reflexión sobre en qué paso estamos con relación a producción a nuestra producción sobre el planeta una vez que en filosofía de la tecnología comprendemos que la técnica ocupa un punto expresivo en nuestro desarrollo evolutivo en nuestra historia evolutiva pero no es más algo que simplemente vamos a sacar beneficios del mundo de la naturaleza no hay una relación en que sacamos beneficios hay una relación marcada por un deseo y este deseo humano nos impone una condición de que tal vez la naturaleza no posee no posee un fin por ejemplo los recursos naturales la explotación de minero y de otros recursos hay un punto en la filosofía de la tecnología que es muy expresivo y que me llama mucho la atención con relación a lo que debatemos hoy aquí sobre la cuestión de nuestra relación con la naturaleza porque hay una tentativa de reemplazar lo natural por nuestra racionalidad y esto se hace a partir de la tecnología la tecnología y también de la ciencia principalmente tecnología y ciencia ciencias modernas en el sentido de que comprendemos un cierto orden una ordenación en la naturaleza y gradualmente tentamos cambiar esta relación esta este orden esta armonía en una relación puramente racional o sea las ciudades los procesos que imponemos a partir de la tecnología a partir de las ciencias es un reemplazo de un orden que intuimos en la naturaleza o sea en medio de la caoticidad o la multiplicidad de fenómenos nuestra conciencia nuestra conciencia se fija únicamente en la comprensión del orden y de la armonía e intenta sacar esta armonía y reconstruir esta armonía bajo el prisma de la racionalidad y esto me llama mucho la atención porque nuestra relación con la naturaleza es una relación basada entonces por la conciencia esta relación de la conciencia con el mundo ¿cómo podremos nos aproximar de esta cuestión una vez que y aquí me refiero a Riegel una vez que la conciencia intenta gradualmente y masivamente transformar todo que no es conciencia en mero objeto entonces es un proceso de la conciencia según Riegel en la fenomenología del espíritu la conciencia tiene ese impulso de transformar o de comprender lo que no es a sí misma como un objeto y luego la naturaleza aparece en la historia de la filosofía occidental como el gran otro el siempre otro como lo dice Habermas el otro porque no posee también el lenguaje que nosotros no tenemos acceso al lenguaje de la naturaleza sino a un lenguaje que nosotros construyemos a partir de nuestra conciencia en este sentido hay algo también que trago aquí con relación a mi experiencia en un curso de educación campesina en la universidad federal de Piauí que en 2014 estuve estoy desde 2014 en el curso y hay una hay una experiencia que me marca desde este comienzo en el curso sobre la cuestión de que cuando he llegado en el curso en las primeras clases he experimentado una una relación con los estudiantes con los alumnos y su diversidad porque es un curso que tiene la la cuestión campesina como eje como motor primario como la cuestión de que debemos traer para el campo de la universidad los conocimientos tradicionales y la cuestión de de que todo el campo de acción se desarrolla dentro de las comunidades campesinas más algo me ha marcado muy profundamente que es la cuestión la siguiente dos hablas muy fuertes que he escuchado en las clases y que me acompañan durante todo mi desarrollo dentro de este curso mi trayectoria primero la cuestión de que en determinado momento los estudiantes si expresaron nosotros también tenemos conocimiento y conocimiento es este un conocimiento de la tradición de las comunidades o sea están ingresando en la universidad y traen consigo un conocimiento un conocimiento que no es el conocimiento académico es un conocimiento tradicional más que si ha afirmado tenemos conocimiento también y otra afirmación es una afirmación de un señor que fue estudiante en una clase que me ha marcado más profundamente en la cual después de hablarnos sobre justamente una clase sobre conocencia mundo y principalmente a partir de la fenomenología del espíritu he percibido la cuestión del incómodo del estudiante que se ha pronunciado de la siguiente forma es necesario también conocer o enterarse del conocimiento que posee aquellos que la naturaleza propia intenta y matar esta frase me ha causado un espanto algo muy profundo porque por vez primera he escuchado alguien que dice la naturaleza intenta matarme y a matar a todos estas dos afirmaciones y principalmente esa conciencia de que la naturaleza intenta matar es lo que pretendo trabajar es también lo que hemos trabajado también ya dentro del marco de la universidad en un proyecto de pesquisa que versa sobre filosofía educación campesina crítica a la racionalidad y en este sentido lo que intento traer traer aquí es que para cambiar nuestras relaciones con la naturaleza es necesario también cambiarnos cambiamos el tipo de conocencia que poseemos con relación a la naturaleza y principalmente el tipo de relación arquetípica que poseemos con la naturaleza porque nuestra relación con la naturaleza como ha descrito Jean Chaline no pasa de una adolescencia aunque nos relacionamos con la naturaleza en como un adolescente se relaciona con su madre y ese concepto de la naturaleza como madre es un concepto basado en la naturaleza como la madre buena la madre cuidadora la madre que provee todo tipo de necesidad que el hijo necesita y en este sentido crecemos con este tipo de conocencia arquetípica sobre la naturaleza como en el sentido de que podemos explotar explotarlas explotarla y también y también no atingimos la maturidad que sería una relación más en el marco del evento una relación más pacífica una relación más proficua con la naturaleza en este sentido hay una obra también muy específica dentro de este tema que me ha también llamado mucho la atención que es la obra de Peter Barr intitulada la hipótesis media en la cual postula que la naturaleza no es la madre buena la madre cuidadora más si nosotros intentamos tener una relación más fuerte y más más cierta con la naturaleza más correcta de entendermos de facto lo que es la naturaleza es una relación en que debemos comprender la naturaleza como media no como guí como la madre cuidadora más como la madre asesina la madre que no no está cuidando de sus hijos más que crea las condiciones de asesinar sus hijos o sea media es la madre que va a asesinar a sus hijos y la naturaleza bajo el arquítipo de media es la madre que en silencio bajo nuestra explotación nuestras acciones está gradualmente creando un escenario en que va a asesinar a sus hijos y en este sentido si no cambiamos nuestra conciencia hay algo de muy problemático porque hasta el presente nos comportamos como si nada o no hay nada que pueda parar el desarrollo del capitalismo el desarrollo de la economía global y mismo por ejemplo los grandes las grandes tragedias ecológicas mismo la el enfraquecimiento de la naturaleza mismo con por ejemplo el momento actual que vivimos de la pandemia que es algo generado por la acción humana que ha cambiado la ecología en este sentido la obra de Peter Var me ha también conectado con la obra de Hans Jonas con la heurística del miedo en el sentido de que tal vez el miedo pueda hacer un papel de una pedagogía para el ser humano para nuestra especie en el sentido de demostrar que en el horizonte se aproxima la extinción no solamente de nuestra especie mas de todas las otras especies en este sentido he pensado mucho cotidianamente en el curso en esta cuestión de un cambio de conciencia porque este cambio fenomenológico de comprender la naturaleza como una madre asesina me he recordado que he presenciado en los inicios de mis clases y en el curso de educación campesina a los campesinos y aquí también solo esclareciendo el curso está en la región noreste de Brasil entonces estamos dentro de una región denominada semiárido una región marcada por la 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 seca marcada por la escasez de agua marcada por una dificultad en ciertos periodos del año con relación a calentación las temperaturas se elevan y en este sentido los animales son los que sufren primeramente porque si no encuentran agua van a morir en este sentido el campesino observa la muerte adentrando en su quintal o podemos decir en su región a partir del momento en que los animales empiezan a morir y esta conciencia de que la naturaleza es una madre asesina me he recordado de experimentar con la afirmación de los estudiantes y a partir de este momento empecé a analizar y a también a intentar pesquisar qué relación tienen con el medio con el medio ambiente qué relación tiene este conocimiento que siempre adentran en la universidad con este conocimiento conocimiento como he dicho la afirmación una de las afirmaciones que han dicho también poseemos conocimiento y en este sentido intento intentamos en el proyecto construir una una reflexión que coloca o localiza este conocimiento tradicional como punto de partida para una relación transdisciplinaria en el curso porque el curso posee varias áreas en la pesquisa biología física matemática educación filosofía y cómo podemos relacionar este conocimiento académico de las áreas con el conocimiento tradicional en la creación de un nuevo una nueva forma de mirar la naturaleza mirar las relaciones humanas por ejemplo hay un proyecto con relación a semillas criollas y algo que me impacta mucho es la cuestión de la manutención de las semillas y también después la cuestión de las trocas entre semillas de las comunidades las comunidades donan semillas para otras comunidades y con este con este gesto hay una ruptura radical con el censo de la ampliación de capitalismo del capitalismo y de las industrias que se lanzan sobre el campo y en este sentido lo que quiero afirmar y quiero como algo que me llama la atención aquí es que podemos comprender y pienso yo que en todos los conocimientos tradicionales toda la comprensión de los conocimientos tradicionales hay algo en la conciencia hay algo que podemos estarnos aproximando para tentar comprender y traducir este conocimiento para las universidades para el conocimiento académico porque hay algo que se ha perdido dentro del conocimiento académico dentro de la teoría dentro de la manutención de un status quo de la sociedad y propiamente del capitalismo que es marcado por otro tipo de relación y hay una relación muy agresiva que la filosofía de la tecnología también se debe cambiar de dirección y analizar con más cuidado porque la cuestión de la tecnología también marca el campo y en este sentido hay una tecnología de los campesinos y una tecnología de las grandes multinacionales que avanza sobre el campo con una tecnología de alta performance en este sentido comprender que la naturaleza es la madre asesina comprender que hay una forma de tecnología dentro de las comunidades tradicionales que no es una tecnología como la tecnología moderna como comprendemos comprender que hay conocimientos dentro de las comunidades tradicionales es una forma de que podemos abrir un camino de una relación más proficua con la naturaleza y también una relación más proficua con nosotros mismos en la sociedad porque existe algo muy rico dentro del campo dentro de las relaciones que compone el campesinato que es marcado también por una moralidad una ética muy distinta como algunos pesquisadores contemporáneos van a decir que es una un hábitat moral entonces la cuestión del campo ha generado durante siglos una cierta comprensión sobre la naturaleza y sobre lo que estoy haciendo sobre la tecnología sobre la ciencia que puede sí enriquecer mucho nuestro tipo de relación me quedo por aquí agradezco la atención hace 200 años existe la geología digamos como campo de conocimiento y había un acuerdo en que actualmente sigue la época del holoceno de hecho desde que existe la geología no se ha salido de la época del holoceno que data hace alrededor de 11.700 años luego de la última glaciación no existiría un mayor debate sobre esto pero en el año 2000 en una conferencia en cuernabaca en México mientras estaban exponiendo se dijo que vivíamos en la época del holoceno y Paul Crutzen reaccionó para decir que eso no era así sino que actualmente vivimos en la era o época del antropoceno justamente en el 2000 en mayo Crutzen que es un premio Nobel de química junto a Stermer un biólogo publican un muy breve artículo de una página en el Global Change Newsletter llamado The Anthropocene en él los autores plantean que actualmente vivimos en el antropoceno este breve artículo será el punto de referencia para los posteriores estudios en torno al tema lo que hacen es enumerar una serie de actividades humanas y su impacto en la tierra además de la escala global que han alcanzado esas actividades plantean que parece ser lo suficientemente grande el impacto humano como para enfatizar el rol de la humanidad a escala geológica la clave para entender el antropoceno es el impacto humano sobre el mundo y el ambiente que tiene como característica el privilegio de los intereses personales en desmedro de los colectivos y ajenos tanto entre humanos como con otras especies no humanas es la nueva época dominada por el ser humano donde él es lo que indica el destino del mundo es importante considerar que el ser humano antes de cualquier otra cosa es una entidad biológica o un agente biológico pero actualmente se le puede considerar ya como una fuerza geológica por siglos se pensó que los humanos eran incapaces de alterar geológicamente la tierra ya que sus procesos los procesos de la tierra eran muy largos como para que el humano pudiera modificarlo si bien esto era así anteriormente a raíz del desarrollo técnico científico exacerbado que se llevó a alcanzar esto cambió lo particular del antropoceno es que las fuerzas humanas generan en la biósfera un impacto mayor que otras fuerzas naturales lo desea recién el profesor Fernando por lo que influye en el destino de otros seres no humanos una de las primeras implicancias que se dan con esto es la de la responsabilidad de la que ayer habló el profesor Oliveira en relación a Hans Jonas la responsabilidad individual se extiende a una responsabilidad para con los seres a los que se les causa daño lo que en principio debería expandir este sentido de responsabilidad con otros seres y con el ambiente si bien no hay una total concordancia respecto al origen histórico del antropoceno se pueden evidenciar ciertos elementos que prenden las alarmas para poder plantear el fin del poloceno uno de estos del cambio climático antropogénico y el sobrecalentamiento global que se ha generado y acelerado en las últimas décadas el cambio en el clima de la actualidad sería más vertiginoso y profundo que en otros momentos de la historia anteriormente la escala temporal en la cual se generaban los cambios era de millones de años lo que se ha acelerado a apenas miles e incluso cientos cuando respecta a cambios realizados por humanos otra de las cuestiones fundamentales a considerar es la pérdida de la biodiversidad que el último 200 años ha sido tal que ya se plantea la existencia de una nueva extinción masiva como no se veía hace 65 millones de años con la extinción de los dinosaurios la actividad humana ha modificado la tierra el océano y el aire reordenando la vida en la tierra bueno la corona natural el antropoceno es el concepto filosófico religioso antropológico político más decisivo producido hasta el momento como una alternativa a las nociones mismas de moderno y modernidad el antropoceno se abre paso en la vida pública y deja de ser un tema de discusión solo para la comunidad científica captando el interés de los medios de comunicación y rompiendo barreras entre ciencia y sociedad al respecto ayer recién puse en google antropoceno para buscar las últimas noticias y dentro de la última semana hay una gran cantidad en el fondo un tema que efectivamente se está debatiendo hoy en día en todo orden acuñar este término antropoceno tiene distintas implicancias no solo para las ciencias naturales sino también para las ciencias sociales se provoca un quiebre en la separación entre historia natural e historia humana ya que esta última se vuelve parte de la historia natural al generar modificaciones en ella en este caso la distinción entre naturaleza y sociedad se volvería obsoleta ahora si pensamos en la historia del antropoceno y como llegamos a ella aún no hay un consenso sobre su inicio si bien Krutzen y Sturman lo sitúan en la revolución industrial y el surgimiento a la máquina de vapor se pueden encontrar alteraciones humanas sobre la tierra 14.000 o 15.000 años atrás por lo mismo vamos a revisar algunas de estas propuestas de origen comenzando con el hombre prehistórico para por ejemplo autores como el propio Krutzen Stephanie McNeil el manejo del fuego pero parte de los seres humanos sería una especie de proto origen del antropoceno ya que le da un poder que ninguna otra especie maneja si bien el uso del fuego marca al ser humano para la posteridad sus repercusiones son a escalas locales dentro de las comunidades que lo ocupaban por lo que no alcanzaría una escala global como para llegar a ser considerado modificador de una era a pesar de esto el planteamiento tiene valor en tanto alegoría de lo que significó su uso en relación al avance de la técnica lo que se enlaza directamente con el mito de Prometeo que en robar fuego a los dioses para traerlo a los seres humanos y además enseña las técnicas asociadas al uso del fuego otra opción situada en el nombre histórico es la extinción de la megafauna entre 50.000 y 10.000 años atrás aunque otros lo acotan a entre 14.000 y 11.000 años se considera también un punto de inflexión en lo que al actuar humano se refiere autores como Jared Diamond o Franz Brosswimmer le dan un origen antropogénico a esa extinción lo que estaría respaldado por datos que dan cuenta del proceso que siguió esa extinción en relación a la llegada del cazador-recolector a distintas partes del planeta a pesar de esto autores como Lewis y Maslin descartan que la extinción de la megafauna pueda ser considerada como el origen del antropoceno debido a que la escala global que alcanza no siguió de manera simultánea sumado además a que las tecnologías aún no lograban equipararse a las fuerzas de la naturaleza la revolución neolítica la revolución neolítica es la época en que pasamos del sedentarismo al nomadismo y se pasa de ser cazador-recolector a desarrollar la agricultura y ganadería también es considerado un momento importante en la historia geológica de la tierra ocurre hace alrededor de 8000 años y se plantea como responsable del aumento de los gases de efecto invernadero debido a que el sedentarismo genera que la población crezca disminuye la tasa de mortalidad y se ocupan espacios territoriales mediante la tala de árboles que provocan a su vez el aumento de la concentración de dióxido de carbono en el pleno a pesar de lo relevante de este suceso no alcance de una escala global por lo que también uno podría descartarlo ahora surge una propuesta a partir de Lewis y Mastin donde sitúan en 1610 el posible origen del antropoceno para poder explicar esto es necesario entrar un poco más en detalles de cómo se van haciendo las disquisiciones para hablar de cambios epocales lo primero que tenemos que considerar es que antropoceno y holoceno serían claramente distintos por eso sería un cambio de época para hacer esta diferencia los investigadores deben encontrar una marca representativa en los registros de la roca que identifique el punto en que la actividad humana explotó a una escala tan masiva que dejó una marca indeleable en el globo tal como señala Supramanian en un artículo en la revista Nature para hacer esto se requieren evidencias estratigráficas es decir zonas donde la actividad humana quede registrada en las rocas hielo glaciar o lodo del fondo marino sumado a esto los cambios registrados deben ser relevantes considerando una escala global y sus repercusiones deben tener efectos a futuro lo que implica por cierto que el futuro entra como un objeto de análisis ligado nuevamente al sentido de responsabilidad recordemos que Jonas formula sus planteamientos siempre pensando en la humanidad a futuro establecer el inicio de antropoceno en términos geológicamente formales requiere de un golden spike o clavo obrado que sería la marca global de un evento estratigráfico también llamada sección extractivo y punto de límite global o GSSP en inglés el grupo de trabajo sobre el antropoceno estableció en mayo de 2019 que los humanos han dejado una marca geológica indeleble la siguiente tarea para los investigadores es identificar este golden spike la importancia y utilidad de esto es que puede compararse con otros puntos alrededor del planeta para así establecer que se marca una diferencia notora con la época geológica anterior teniendo estos puntos de consideración es que Lewis y Maslin plantean 1610 como un buen año para establecer un posible origen del antropoceno debido a una ligera baja de la concentración de dióxido de carbono atmosférico que puede observarse en el casquete glacial antártico para el periodo entre 1570 y 1620 para establecer esto se basan en las marcas en el centro de hielo de Lowdome que sería apropiada como golden spike se basan en la documentación respecto a cambio en el clima cambios químicos y señas paleontológicas una de las causas propuestas para establecer el siglo XVII momento de cambio es la colonización de América dos siglos antes por parte de Europa cuyo alcance de percusiones alcanzaría justamente un efecto global otra opción histórica que es sumamente apoyada que de hecho nace así con Cruzenist-Termen es la revolución industrial y es la que personalmente lleva a diero o sea estamos hablando en el siglo XVIII como una de las fechas con mayor apoyo dentro de la comunidad científica se sitúa justamente la revolución industrial y sobre todo la invención de la máquina de vapor de Watt a la que por cierto se sigue una era industrial en Georgie of Mankind un artículo de Nature del propio Cruzen insiste con la idea de la revolución industrial como inicio uno de los motivos que la hacen de cantar por esta opción es justamente lo que mencionaba recién la era industrial que prosiguió donde hubo una enorme aceleración en la utilización de energía fósil lo que provocó un intenso cambio en la composición química de la atmósfera favoreciendo el tratamiento global una de las principales causas del antropoceno o de su surgimiento el desarrollo tecnocientífico acelerado que surge en ese momento permite crear grandes máquinas que logran acelerar la productividad la economía urbana e industrial comienza a imponerse sobre la agrícola y campesina todo esto genera a su vez un aumento considerado de la población la que comienza a crecer exponencialmente cada vez más rápido los distintos avances no solo técnicos sino que también médicos permiten bajar la tasa de mortalidad infantil a vez que aumenta la esperanza de vida mayor población provoca mayor consumo derivando esto inevitablemente en una mayor producción y por lo mismo una mayor extracción de recursos para satisfacer las necesidades humanas a diferencia de las otras propuestas del antropoceno las implicancias políticas, económicas y sociales que derivan de esta es decir de la revolución industrial serían mayores lo que permite ampliar análisis a otras esferas el origen sería la sociedad de mercado o capitalista cuyo nacimiento coincide con la revolución industrial o revolución industrial como un precedente de esta se establece la tierra como deudora de las necesidades del ser humano las que deben ser satisfechas a cualquier costo debido a las posibilidades de análisis que establece esta propuesta es que opto por situar el surgimiento del antropoceno en la revolución industrial ya que para la ciencia social y la filosofía tendría un mayor potencial me parece en un primer momento esta fecha fue apoyada desde la comunidad científica ya que el periódico de la sociedad geológica de América en el 2008 abre con una declaración firmada por los miembros de la Comisión de Estatigrafía de la Sociedad Geológica de Londres donde se acepta la definición y las fechas que propone Rutzen respecto al antropoceno sin embargo años después proponen otra fecha la que tendría una mayor aceptación ¿qué sería esta nueva fecha que es propuesta por la comunidad científica? mediados del siglo XX posterior a la segunda guerra mundial el periodo conocido como la gran aceleración donde hubo un gran aumento en la población así como en el consumo en un artículo publicado por Nature llamado Human vs Earth Supramanian expone las últimas discusiones de la comunidad científica para el grupo de trabajo sobre el antropoceno esta fecha es incluso más importante que la revolución industrial pero insistimos en que para las ciencias sociales la revolución industrial tendría un mayor valor en tanto genera un cambio de mentalidad que lleva hasta el desencantamiento del mundo y las guerras posteriores justamente las guerras mundiales la propuesta del grupo de trabajo sobre el antropoceno respecto al inicio de este a mediados del siglo XX debe ser votada por la Comisión Internacional de Estatigrafía en este año en 2021 para luego ser rectificada por la Unión Internacional de Ciencia Geológica una vez que se pase por todas estas decisiones el antropoceno será considerado oficialmente como una nueva época geológica por la Carta Crono Estatigráfica Internacional lo que da prueba que es un debate totalmente vigente y que actualmente sigue en proceso hay que considerar que en este periodo de la gran aceleración o la edad de la sobreabundancia que llama Caton en 50 años la población se duplicó mientras que y sigue creciendo mientras la actividad económica aumenta 15 veces en ese mismo periodo el uso de vehículos motorizados también crece de forma importante además que surgen otros medios de transporte sumamente contaminantes como los del avión que probablemente muchos habrían ocupado si es que este coloquio hubiese sido de forma residencial realmente me parece importante subrayar que la gran aceleración es el resultado de la revolución industrial para todas estas cuestiones esta indecisión respecto a donde se va a la virgen del antropoceno llevan a algunos autores a representarse el término primero considerando que antropoceno abarcaría la humanidad en su conjunto algo que sería un tanto injusto ya que en este distrito rigor solo parte de ella es la que nos ha llevado a la situación actual de la que no hay retorno en ese sentido ahora quiero mencionar algunas de las críticas que se le ha hecho esta idea de cambio geológico cambio vocal hay quienes de Plagono niegan la existencia del antropoceno mientras que otros si no lo niegan ponen en cuestión la elección del nombre considerando que induce error curiosamente el presidente de la Comisión Internacional de Estadigrafía Martin Head se muestra reazo a aceptar el término antropoceno ya que considera que traería más desventajas que ventajas la geografía sobre el Holoceno que haría obsoleta por primera vez en la historia se portaría la época del Holoceno que es una crítica más bien pragmática y referida a la disciplina geológica por lo que parece fácilmente descartar considerando que solo porque conviene que no haya un cambio ahora dentro de lo que podríamos considerar una especie de negacionismo respecto al cambio climático incluso hay un artículo de Marvier, Kareiba y Lalas llamado Conservation in the Anthropocene donde si bien reconocen que se están perdiendo más especies de las que se están salvando eso no sería un mayor problema y el antropoceno vendría a ocurrecer las soluciones posibles al conservacionismo plantean que los ecologistas de la actualidad serían capaces de entender que la desaparición de una especie no implica la desaparición de muchas otras contrario a lo que se creía anteriormente respecto al equilibrio de los ecosistemas donde cada especie cumple un rol fundamental y sin la cual no se puede conservar lo que también es sumamente discutible considerar que la pérdida de una especie no tenga repercusiones para el resto de las especies que ha habido en un ecosistema otro de los planteamientos que surgen en este artículo es que la naturaleza sería lo suficientemente resiliente como para recuperarse rápidamente de los efectos nocieros de la humanidad y dan como ejemplo el caso de Chernobyl donde actualmente supuestamente está lleno de plantas el concepto de naturaleza lejos de ser algo físico y químico para referirse a los sistemas naturales sería según esta doctora una construcción humana diseñada para sus propios fines otra de las críticas que se le hace al concepto quienes niegan que existe incluso el antropoceno dudan del impacto humano sobre la tierra sea realmente considerable para fundamentarlo plantean que en los trópicos donde estaría comprendida la mayor biodiversidad de especies el clima no ha variado lo suficiente pero esta idea también se descartería ya que está más cercana a un negacionismo respecto al cambio climático y la pérdida de biodiversidad es innegable además que no hay el único factor a considerar para Ned Hettinger decir que el impacto humano alcanza una escala global es profundamente incidioso además de darle un poder al humano mucho más allá del que tendría realmente teniendo implicancias morales, metafísicas y ecológicas indeseables piensa que en vez de lamentarse por el poderío humano debería ser algo que celebrar debido a la responsabilidad que éste tendría que asumir con el resto de las especies las que comenzarían a ser tomadas en serio si bien esto es interesante los riesgos potenciales de caer en el antropocentrismo que sería la crítica que expuesta a Hettinger no serían equiparables al daño efectivo que se le ha hecho sobre el ambiente ahora otra de las críticas que se le hace esta vez a el nombre antropoceno me parece que es la más relevante o más importante que aporta más a la discusión que es la que plantea que sería injusto ponerle ese nombre y propone un otro que sería el capitaloceno en el fondo sin negar que hay un cambio de época geológica consideran injusto este término ya que no daría cuenta de los verdaderos responsables los procesos de cambio climático que generan el debate en torno al antropoceno no podrían desentenderse de los procesos extractivistas lo que plantea la gente que propone el capitaloceno el capitalismo que surge de la mano de la revolución industrial sería un punto fundamental a considerar el capitaloceno se propone considerar las relaciones con los no humanos desde una esfera capitalista lo que implica una apropiación de la naturaleza donde lo que importa es acumular cada vez más capital fue un sistema un modo de vida y manera de darle vida a las cosas lo que dividió en lo que se llama antropoceno no la humanidad en su conjunto con el desarrollo del capitalismo se ve la naturaleza como una fuente inagotable de recursos que permite a su vez un crecimiento aparentemente infinito en este sentido la máquina de vapor de Watt más que el inicio sería la prueba de esta aceleración a partir de los recursos supuestamente infinitos el 18% de la población mundial correspondiente a los países que conforman la OCR son los responsables de casi tres partes del producto interno bruto mundial esto implica que los grandes responsables del sistema económico que derivó en el surgimiento del antropoceno o capitaloceno según estos autores son una minoría de elite dentro del mundo así mismo los países más ricos acumulan el 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero mientras que los más pobres con una población aproximada de 800 millones de personas aportarían solo el 1% incluso Donoso que está con nosotros en esta ocasión va más allá e incluso plantea que las metas propuestas por el acuerdo de París que pretende no superar un aumento del 2% en el clima mundial también están bajo el sesgo de un sistema económico capitalismo que responde a sus intereses de producción por sobre los intereses del cuidado del medio ambiente Malm y Hornborn van en esta misma dirección al indicar que los países con un capitalismo más avanzado lo que se conoce como el norte poseen un 18,8% de la población pero son responsables del 72,7% de las emisiones de CO2 desde 1850 mientras que en el siglo XXI el 45% de la población más pobre es responsable solo del 7% de las emisiones de CO2 y el 7% más rico de más del 50% inclusive critican a quienes consideran la sobrepoblación como uno de los grandes problemas que derivaron del antropoceno ya que los datos arrojarían evidencia que en realidad es solo un sector de la población mundial la que genera este año se plantea incluso que la máquina de vapor era de uso de los hombres de negocios o empresarios buscando expandir el mercado y el sistema capitalista si bien esto me parece cierto y coherente de argumentar el incremento de la población implica a su vez que se requieran más recursos para mantener a esta población y los países del tercer mundo hacen trabajar a sus pobladores para satisfacer las necesidades del primer mundo mientras más trabajadores más se explota la tierra para el primer mundo las necesidades cada vez mayores de la humanidad en su conjunto son las que generan la contaminación si bien los datos respecto a la desigualdad en lo que emisiones de la población respecta esto no implica que la sobrepoblación no sea un problema ya que la mayor población más necesidades mayor manadora disponible para la satisfacción de su primer mundo y mayores gastos para mantener esa mano de obra inclusive Franz Franz Schlimmer en su texto de Pocidio plantea que el tercer mundo está condenado a la pobreza ya que si es que alcanzara un nivel de desarrollo tecnológico y económico como el primer mundo sería la debaca definitiva porque el planeta no sería capaz de aguantarlo y superaría la capacidad de carga aún más de lo que ya está a pesar de las críticas del antropoceno o al concepto antropoceno las que me parecen válidas esta hipótesis de investigación asume su existencia y los impactos tanto globales como a nivel de humanidad que presentan considerando que es el ser humano en su conjunto el responsable más allá de si el origen puede hacer solo de los más ricos esto permitiría dotar de responsabilidad humano para con el ambiente haciéndose cargo de su propia historia y debiendo reflexionar en torno a lo que dirigió en esta situación ante estas contestaciones se vuelve fundamental sacar el antropoceno de la discusión netamente científica para llevarla a las humanidades y a la filosofía en particular donde con el surgimiento de la ética ambiental ya se muestra interés por estas problemáticas como es una clara prueba el coloquio en su totalidad pero tiene una deficiencia aún en tanto lo que respecta a incorporar el término dentro de los planteamientos lo que podría explicarse en parte a que es un término relativamente nuevo considerando con lo que trabaja la filosofía ya que tiene cerca de 20 años simplemente 21 y la parte que podría ser la filosofía al apropiarse el problema del antropoceno le permitiría estar en un mayor diálogo con distintos campos del saber para siempre crecer sus posturas y que no queden aisladas de los reales intereses de la sociedad que es justamente una de las cuestiones que siempre se le pide a la filosofía que salir de la torre de marfil y estar en contacto con lo que importaría realmente a todos muchas gracias pero yo quisiera que me permitan por favor hacer esa pequeña vuelta por la propiedad y la historia filosófica y la propiedad porque esto tiene que ver por supuesto con el tema de lo público y lo privado y la propiedad pública y privada o privada y al mismo tiempo otras formas de relación con la naturaleza en la medida que la naturaleza tal cual es hoy o es propiedad pública o es propiedad privada lo cual es ya todo un tema entonces yo quisiera que a partir de esa situación nos demos una pequeña vuelta para llegar a lo que nos convoca en este coloquio quiero comentar comentar entonces que que al menos en occidente la distinción entre lo público y lo privado tiene algunos miles de años aparte de lo que puede aparecer en el derecho romano aparece fijada en el digesto que es un texto de Justiniano o sea o encargado por Justiniano más bien el emperador Justiniano quien en 1533 publica esa recopilación de leyes allí aparece un texto que lo redacta un jurista que es Ulpiano donde establece que la noción de de lo público tiene que ver con el interés del estado entonces declara que el derecho está ligado con la justicia y que esta ciencia el derecho abraza dos partes una es el derecho público otra el derecho privado el público es el que tiene por objeto el gobierno de la república romana privado es aquel que pertenece al provecho de cada individuo particular el derecho público comprende las cosas sagradas y los encargos de sacerdotes y magistrados tenemos esta separación y esta dicotomía lo público lo que tiene que ver con el gobierno de la república romana y lo privado pertenece al provecho de cada cual tenemos la noción de provecho que tiene que ver por supuesto con la noción de interés y esa es una noción que da vueltas a lo largo de toda la historia de la propiedad y que es una de las piezas centrales de la capacidad de acción política y jurídica en Occidente quien no tiene interés no puede actuar en Occidente y eso ustedes ya se pueden imaginar las consecuencias que tiene en relación con los animales esa definición la que aparece en el digesto tiene un defecto y tiene sin embargo unas virtudes como toda definición en realidad constata la distinción entre lo público y lo privado y al mismo tiempo le da validez normativa es un texto legal el que estamos describiendo sin embargo el defecto entre comillas es que nada dice de cómo se generan estos ámbitos y cómo surge la propiedad privada cómo surge la propiedad pública constata su existencia y la distingue pero no dice cómo surgen de tal manera que no sabemos cómo llega algo a ser privado ni cómo llega algo a ser público no dice nada del devenir de estas de estas de estas definiciones tampoco de cómo evoluciona en realidad la tarea de describir cómo algo se vuelve privado la proponen Hugo Grosio y Piefendorf a partir de la teoría de la comunio fundi originaria la comunio fundi originaria vamos a verla después es un concepto que da vueltas en la historia de la filosofía y de la filosofía política durante un buen tiempo John Locke dos siglos después propone en el segundo tratado del gobierno civil que Dios ha dado comillas Dios ha dado el mundo a los hombres en común también les ha dado la razón para hacer uso de él para su conveniencia y mejores ventajas de la vida es retomar la idea de la comunio fundis originaria pero en una versión ya más moderna y agrega después y esto es interesante porque aquí ya tenemos la génesis de cómo se adquiere la propiedad porque la descripción que habíamos visto inicial distingue entre lo público y lo privado no sabemos de cómo se adquiere propiamente hablando de la propiedad sostiene Locke en el párrafo 25 del segundo tratado del gobierno civil la labor de su comillas la labor de su cuerpo y el trabajo de sus manos podemos decir que son propiamente suyos o sea de cada cual lo que quiera que entonces extraiga algo del estado de naturaleza en que fue dado y lo mezcle con su labor y mezclado con algo propio lo hace entonces su propiedad como se surge la propiedad tenemos la comunio fundis y alguien con su trabajo y con su cuerpo mezcla algo de sí mismo con eso que proviene de ese comunio fundis y gracias a ello se vuelve propiedad ya tenemos la génesis por lo tanto no solamente la estructura sino ahora tenemos la génesis Kant sostiene algo parecido pero tiene matices sostiene Kant en eso si no me equivoco está en la metafísica de las costumbres todos los hombres están originariamente en posesión común del suelo de la tierra entera y entre paréntesis él pone comunio fundis originaria con lo cual retoma el concepto que viene de la filosofía política anterior cada uno con la voluntad de usarlo que le corresponde que le corresponde por naturaleza esta voluntad debido al enfrentamiento inevitable por naturaleza del arbitrio de uno con el otro anularía todo el uso del suelo si no contuviera a la vez la ley para éste según la cual puede terminarse a cada uno una posesión particular sobre el suelo tenemos por lo tanto nuevamente la comunio fundis cómo se resuelve el tema la ley que impide ser apropiarse de todo el comunio fundis que en el fondo la ley digamos la precisión de la propiedad privada que tiene límite la propiedad privada se caracteriza ante otras cosas porque porque es limitada hay que definir el bien del cual se es propietario entonces tenemos la génesis tenemos la estructura tenemos la génesis Kant sin embargo agrega algo importante en relación con con Locke porque para Locke la propiedad privada es fruto del trabajo sobre la comunio fundis para Kant va a ser fruto del contrato el contrato de propiedad el contrato que permite la adquisición de la propiedad tenemos una estructura que se va completando estructura génesis legalidad contrato que son características propias de la propiedad contemporánea y por supuesto Hegel dice la voluntad de usarlo hace falta por lo tanto libertad si no hay voluntad no habría adquisición propiamente hablando de la propiedad tenemos entonces que la comunio fundi originaria es aquello que permite o que da lugar a la propiedad según las distintas según las distintas versiones ahora es importante entender la idea de fundi fundi no es exactamente un fondo por decir no es una no es un fondo como uno puede decir es que es toda la naturaleza toda la naturaleza como un fondo de la cual se traiga algo más bien y especialmente en Kant esa noción apunta apunta a que se trata de de un fondo en el sentido de que nosotros decimos por ejemplo un fondo público es aquello desde lo cual se puede sacar algo pero no es exactamente una materialidad en un sentido como nosotros entenderíamos como un bloque por decirlo así de tal manera que no es un fondo real o histórico tampoco ni una propiedad efectiva original no es que originariamente se haya tenido esa propiedad porque se requiere el contrato se requiere actualizar el contrato para ejercer el derecho el derecho de propiedad en el fondo la comunio fundi es un derecho no es un bien sino el derecho de adquisición sobre un bien que es la tierra en definitiva bueno me voy a saltar algunas partes voy a decir solamente que eso agrega un cuarto atributo a la propiedad al sum a lo que se es que son normalmente los atributos propios de la persona que son la vida la salud y la libertad y se agrega en este caso la propiedad cuáles son los atributos de la persona vida, salud libertad propiedad y vamos completando a un individuo moderno en ese sentido ahora un aspecto importante de esta noción de comunio fundi es que no distingue entre detentores de la propiedad quien quiera puede llegar a hacerlo si cumple con ciertos requisitos en ese sentido la comunio fundi no distingue tampoco entre el propietario público y el propietario privado el propietario público lo que va a decir la república romana podríamos decir hoy el estado es un propietario que actúa como cualquier otro de tal manera que el concepto de comunio fundi anula la distinción de propietario privado propietario público y los iguala y están por decirlo así igualados por la propiedad lo público y lo privado quedan igualados en ese respecto pero no olvidemos que nosotros podríamos atribuir también a lo público ciertas cosas similares a la persona natural vida salud libertad propiedad se habla del fisco que son los bienes de de lo público esos bienes por lo tanto son la propiedad de lo público pero lo público tiene una voluntad que es que son las leyes fundamentalmente en los sistemas democráticos occidentales tenemos esta igualación respecto de la propiedad que es importante porque nos permite pensar o uno puede llegar a pensar qué sucede si la naturaleza es propiedad de el estado modifica eso la relación en cuanto a la propiedad no no la modifica por lo tanto las garantías y derechos de la propiedad se siguen imponiendo sobre las garantías y derechos si es que los tiene de la comunio fundi o de la naturaleza esa igualación anula la distinción entre lo público y lo privado de tal manera que por cierto uno puede pensar que lo privado tiene por finalidad el incremento al menos lo privado lo privado corporativo lo privado empresarial tiene por definición está guiado por definición por la ley del valor vale decir incremento del valor del capital pero nosotros nos podemos preguntar si hoy en día los estados no tienen por finalidad simplemente asegurar que rija la ley del incremento del valor del capital de tal manera de tal manera el hecho de que sea que la propiedad se impone sobre la distinción entre lo público y lo privado sobre esta distinción clásica que lo público es lo que tiene que ver con el gobierno de la república romana y lo privado con el provecho del individuo hay un debilitamiento por decirlo así de esa tradición ya muy antigua y eso nos lleva por supuesto a reflexionar sobre la relación entre la propiedad y la naturaleza y la propiedad y los animales Gary Funtione sostiene que el concepto de propiedad en la jurisprudencia moderna se usa para designar un conjunto de relaciones entre personas así como las relaciones que gobiernan a un objeto también sostiene siguiendo al profesor Robert Ellickson que los derechos de propiedad se originan como medio para dar incentivos a la crianza y al cultivo la palabra inglesa dice Funtione tendría la misma etimología que la palabra capital quiere decir que yo no he verificado eso o me diría verificando pero es interesante la insinuación en español dice Funtione también dinero y animales de crianza se vincularían etimológicamente por medio de pecus pecoris del latín que significa ganado estas afirmaciones de Francione requieren análisis más detallado no creo que uno pueda simplemente seguir la etimología así tan rápidamente y sacar conclusiones pero yo creo que vale la pena examinar quiero decir que yo lo he hecho de manera muy somera porque quizás a partir de ahora lo haga de manera más profunda sin embargo independientemente de que uno tenga que hacer un análisis más profundo o no es cierto es cierto que en latín peculium peculi son los ahorros y en castellano es lo que da el término peculio o dinero sobre eso no hay ninguna duda habría que analizar si la palabra peculium se relaciona con pecus si el dinero se relaciona con el ganado pero en castellano tenemos un término triple que es el término ganado tenemos el ganado que son los animales criados con fines de venta y de consumo tenemos lo ganado que es el fruto del trabajo o del rendimiento del capital y tenemos por último lo ganado que es el dinero o lo relativo a este tenemos esta triple versión del concepto de ganado que aparentemente se relaciona con pecus pecoris que es el animal es que me parece que es una vía que conviene analizar filosóficamente porque de ella uno puede sacar algunas digamos algunas orientaciones y más de una idea interesante volviendo a nuestro tema entonces tenemos que la propiedad resulta una suerte de invariable filosófico a partir de la comunio fundis cualquiera que la detente pasa a estar en una situación de igualdad por eso es un invariable se impone sobre la diversidad cualquiera sea la diversidad quien detenta la propiedad es igual a quien a cualquiera otro que la detente de tal manera que la distinción público o privado se debilita muchísimo en relación con esta teoría del origen de la propiedad pero es la teoría que domina en occidente tenemos que decirlo con variaciones por supuesto se discute cuál es la característica exacta de la comunio fundis pero en realidad no se distingue no se discute mucho que haya habido comunio fundis en sentido real o metafórico la pregunta que yo me hago y quiero hacer a partir de esta discusión es la siguiente por una parte tenemos que no hay relevancia en que un sujeto sea público o privado en relación con la propiedad lo que significa que en sí mismo no hay relevancia en cómo se trata la naturaleza ya sea por un sujeto público o privado están igualados en muchos aspectos tenemos entonces que una alteración de la transformación de la propiedad privada en pública no alteraría de por sí ni el concepto de propiedad ni de forma esencial el trato que el Estado da a la naturaleza aunque podría depender de algunos estados por cierto no lo transformaría en sí se requerían otros requisitos para que eso pudiese suceder y tenemos además que la relación que la propiedad está ligada a lo que vimos que es al provecho y al interés de tal manera que se plantearían los mismos problemas de provecho e interés que se relaciona digamos que tienen que ver con la acumulación individual ahora bien nosotros sabemos que la tierra de la cual uno puede apropiarse en la hipótesis de la comunio fundis la tierra no es como sabemos al menos desde Aldo Leopold no es un conjunto de minerales sino que son seres vivos conectados entre ellos y con esos minerales la tierra es un conjunto que no es simplemente un objeto geológico sino que es mucho más y que y que ello está y que ello es aquello de lo cual es posible apropiarse mediante estos conceptos tenemos entonces que esta estructura que viene desde antiguo esta estructura es una estructura completamente dominante ya sea respecto de bienes públicos o privados la pregunta es entonces qué hacer con ello uno podría pensar simplemente vamos a abolir vamos a abolir la propiedad por ejemplo incluso pública o privada pero primero nosotros sabemos desde Hegel pero más con derrida que no es simple no es no se puede simplemente abolir que más bien lo que hay que hacer es utilizar el concepto hegeliano que es la ugebung en la medida que no es exactamente oposición sino que es ni una abolición sino que es una negación que recupera y transforma igualmente sucede o no igualmente pero de forma semejante con la hipótesis igualmente sucede con la hipótesis de la deconstrucción y por qué esto es importante porque la pregunta si nosotros podemos efectivamente modificar o negar la propiedad mi hipótesis es que se producirían otros otros problemas y que más bien por eso se requiere más bien un trabajo de deconstrucción por ejemplo si nosotros anularamos o intentáramos anular el concepto de interés y lo sustituir y diciésemos vamos a abolir el interés y vamos a tener una relación desinteresada con la naturaleza que es parte central de los temas que hemos estado viendo aquí hoy podríamos hacer eso mi hipótesis es que surgirían otros intereses simbólicos emocionales etcétera de tal manera que eso que habría más bien una sustitución y que lo que se requiere por lo tanto incluso cuando hablamos de desinterés es trabajar con el concepto de interés y desinterés no simplemente decir vamos a tener una relación desinteresada con la naturaleza no estoy seguro de que ello sea posible y habría que definir qué se entiende por desinteresado y especialmente ver qué pasa con los intereses simbólicos y otros veo que me queda parece como un minuto así que voy a cortar pronto lo mismo podríamos sostener con otros con otros conceptos y nos podríamos preguntar también o sea pero debemos preguntarnos que podríamos debemos preguntarnos qué sucede por ejemplo cuando nosotros extraemos a un animal de la comunión fundis y lo sacamos quiere decir no los animales y naturaleza no son parte de la comunión fundis eso significa al mismo tiempo que un animal que no es propiedad deja de ser animal deja de ser animal porque nosotros entendemos al animal como objeto de propiedad desde el momento que nosotros lo decimos no forma parte de la comunión fundis en ese momento hemos alterado la noción de animal lo cual probablemente sea necesario y éticamente necesario más aún sin embargo lo que yo quiero decir con esto es que si nosotros sacamos lo animal de la comunión fundis lo hacemos también sujeto de derechos que también está bien pero podemos preguntarnos ¿y tendría derecho a la propiedad? ¿tendría ese animal con derechos derecho a la propiedad y por lo tanto apropiarse de la comunión fundis por ejemplo por medio de un curador? son preguntas que uno puede plantearse y que uno podría plantearse también a partir de la reflexión sobre la obra de Donaldson y Kim Lika en la medida que ellos sostienen que podía haber derechos de ciudadanía o de algún tipo de derechos ciudadanos para los animales lo que quiero decir con esto es que es necesario trabajar con estos conceptos no pretender una simple abolición de estos conceptos porque si simplemente lo abolieran o pretendiésemos abolirlo resurgirían saldrían por la puerta y volverían por la ventana es necesario examinar cómo se establecen y cómo trabajan por eso yo quise comenzar con la génesis o sea con la estructura y la génesis de la propiedad y ver que esto que integran un conjunto y un conjunto metafísico la propiedad se liga al concepto mismo de personas personas quien puede tener propiedad no persona es quien es objeto de propiedad de tal manera que es un entramado enfrentarse al entramado es difícil hay que hacerlo no porque sea difícil hay que abandonar la idea pero me parece importante que conceptos como interés desinterés propiedad no propiedad sean trabajados para examinar qué aspectos tienen y retrabajar aquellos aspectos que claramente hoy en día pueden tener efectos éticos que son realmente desastrosos algunos de los cuales han sido descritos solo de tal manera que ya para concluir lo que yo he querido hacer más bien es plantear los problemas que tiene esta el examen del trabajo de estos conceptos lo público lo privado tiene una relación con la propiedad comunio fundi qué sucede cuando un animal se le saca de la comunio fundi este animal no es parte de la comunio fundi a quién se puede atribuir la propiedad cuál es el vínculo de la persona y la propiedad etcétera etcétera la pregunta es qué aspectos de la educación campesina cree que podrían aportar en la búsqueda de una relación pacífica con la naturaleza existen bueno existen algunos aspectos me ha llamado la atención varios desde el inicio en el curso como la economía con relación a las semillas a las plantaciones la cuestión de una ecología interna de la comunidad aquí es una ecología diferente de por ejemplo la ecología la economía externa basada en trocas trocas de semillas una relación más conectada con el medio y con las personas también pero esto en determinado aspecto suena como algo romántico un retorno para la naturaleza algo de esta forma y en definitivo no es lo que de lo que se trata el aspecto fundamental que tengo trabajado en estos últimos meses es justamente la cuestión de comprender la naturaleza como no como una madre benéfica más común esta madre asesina que Peter apunta en su libro en su libro y que es conocida de los campesinos principalmente en esta región no me refiero a todas las regiones más específicamente en estas regiones de semiárido para árido desierto donde la naturaleza no dispone para el ser humano de todas las condiciones y que la muerte fenomenológicamente aparece en el horizonte constante de la especie humana este tipo de relación crea una comprensión con relación a qué es la naturaleza y qué soy yo delante de la naturaleza que he comprendido que está muy presente en los conocimientos en los saberes tradicionales más que necesita de una traducción para la sociedad en general para la universidad más específicamente una traducción no que el conocimiento sea menor que el conocimiento académico más por los despliegues entre los dos tipos de conocimientos y la necesidad de que de que el conocimiento académico conozca este tipo de conocimiento que las comunidades tradicionales poseen este tipo de relación con la naturaleza compreendo más específicamente a partir de la relación que ha anunciado Habermas acerca de la tesis de la colonización el conocimiento tradicional es un tipo de conocimiento que está atado en el mundo de la vida con su comprensión lingüística por ejemplo los campesinos compreenden las semillas no como algo como un producto en sí como por ejemplo yo llevo las semillas para el laboratorio y analizo las semillas el ADN de las semillas y las semillas como por ejemplo para otras grandes industrias se torna un objeto un artefacto tecnológico podemos decir así un artefacto técnico porque podemos cambiar para mejorarla etcétera más para las comunidades la semilla es algo también que es simbólico que es hay una terminología en la región que la semilla es la semilla de la abundancia o sea la semilla que los campesinos guardan no es una semilla que se compra es una semilla que trae que trae abundancia y en este sentido hay una una relación simbólica también con la semilla con la semilla que es oriunda de de las construcciones del mundo de la vida entonces en el en este sentido estoy analizando en estos últimos meses a partir de este aspecto la comprensión de que la naturaleza no es esta construcción histórica que tanto tenemos como una madre y algo complejo también si comprendemos como una madre cómo podemos explotar nuestra madre sin sin límites entonces este tipo de relación me ha colocado algo problemático que permanezco en las las pesquisas y el principal es este cambio de conciencia porque en este sentido lo que pienso y algo que impacta también nuestras ponencias es es la cuestión de la conciencia cómo cambiar la conciencia con relación a la naturaleza cómo podemos cambiar nuestras acciones sobre la naturaleza una vez en que la naturaleza se presenta como el gran otro tal vez sea en este sentido que esté direccionando mi pesquisa actualmente perfecto muchas gracias tengo otra para Bruno si podría dar cuenta de otro neologismo alternativo al antropoceno o capitaloceno y si adhiere alguno de ellos o prefiere mantenerse con antropoceno o capitaloceno muchas gracias Claudia efectivamente hay otro neologismo incluso dentro de la historia entre comillas del antropoceno que son previos antes de que Cruzen & Stormer lo identificaran en el 2000 anteriormente también se ofrecían otras alternativas una de ellas por ejemplo tengo acá registrada es la época antropozoica que propuso Stoppani en 1873 para referirse también a estos cambios pero vale la pena rescatar lo que plantea Descola quien dice que hay una diferencia entre la antropización y el antropoceno ya que la antropización sería a escalas más locales y tiene que ver con un movimiento de coevolución entre humanos y no humanos que ha sido interrumpido por mucho tiempo otra opción es la que plantea Pablo en 1922 que habla de una era antropogénica que me parece que es bastante cercana incluso se podría llegar a plantear que es básicamente lo mismo que antropoceno en tanto los orígenes de los cambios son justamente tienen un origen en el ser humano y luego Robert Sherwood tiene un texto llamado El hombre como un agente geológico que si bien no propone un neologismo como opción a antropoceno también ya empieza a dar cuenta de esta cuestión y el otro que tengo registrado que es justo antes de lo de Krutzen que sería en 1999 Sanway plantea el homo geoceno que iría nuevamente al mismo camino de referir a esta era donde la biodiversidad se delita y el daño al ecosistema llega a la escala global esto es un poco como haciendo una genealogía del término pero igualmente me parece yo personalmente al menos sigo optando por antropoceno debido a la globalidad que alcanza el término incluso la prefiero sobre el capitaloceno me parece interesante lo que propone el capitaloceno pero sigo optando por el antropoceno porque el capitaloceno también desconoce sistemas económicos que han afectado profundamente al medio ambiente al igual que el capitalismo yo no se lo plantea en el principio de responsabilidad que cuando cae la cortina de hierro en realidad la Unión Soviética tenía una crisis tal como el resto de los países más cercanos al capitalismo entonces no iría netamente por un sistema político y económico aunque igualmente estoy de acuerdo con los que lo plantean que se exacerba en ese sentido sobre todo en la actualidad con la idea del neoliberalismo también hay una pregunta que hacen respecto a que la voy a contestar yo de la importancia de no entender la naturaleza como fondo esto supone un cambio global de pensamiento al menos en occidente y que se propone yo creo que aquí lo que lo lo relativo a a la pregunta que se que se plantea yo creo que es el resumen de lo que se ha venido diciendo principalmente ayer y parte de hoy día de comprender la naturaleza a la manera de una simpoiesis y ahí cuando hablo de simpoiesis y aquí aquí cito a Jara hoy la define como sistemas producidos de manera colectiva que no tienen límites espaciales o temporales ahora bien ahora cómo cómo fundamentar ese esa propuesta bueno esa propuesta se fundamenta en base a lo propuesto por la teoría del caos a lo propuesto por la física cuántica a lo propuesto por los estudios en el ámbito de la biología y muy en relación con lo del profesor Fernández que dice la naturaleza no es esa madre lactante protectora ya es magia es una es una diosa bendativa ya lo que dice el la el que el mundo físico es mucho más complejo que el exhibido por la situación experimental lamentablemente la situación experimental de la física clásica ya genera una condición artificialmente estable por tanto de hecho Hacking establece que a partir del siglo XX las probabilidades de la mecánica cuántica desplazan a la causalidad universal cartesiana y por tanto esta misma ciencia física que en su momento ¿cierto? reduce el universo materia y movimiento determinista irreversible concluye al alero de los principios de incertidumbre y de complementariedad que la naturaleza es esencialmente anárquica es indivisible es indeterminística ¿por qué? porque si a nivel cuántico medir es simplemente desviar con un fotón o un electrón un cuanto que en el mismo momento en que es empujado no se puede separar del dispositivo que lo moviliza ya que hay una complementariedad entre el instrumento y el objeto de medida se forma una totalidad indivisible que de ahí precisamente que no pueda medir simultáneamente la posición y el momento de las partículas por tanto hay un caos inherente al mundo subatómico que hace que las incertidumbres sobrepasen la capacidad de predicción ¿ya? de igual medida el comportamiento supuestamente repetido estable de estos sistemas dinámicos se hayan afectado por el azar ¿ya? es lo que declara es lo que se declara la teoría del caos de hecho los sistemas débilmente disipativos como el péndulo por ejemplo los químicos puramente disipativos o los no disipativos que habitualmente la ciencia clásica lo ha presentado como comportamiento de desempeño regular son susceptibles de interrumpir su comportamiento periódico hacia precisamente el azar así mismo a partir de la teoría de la relatividad ¿ya? es posible también reafirmar aquello donde el observador ya no es comprendido como un espectador que contempla el mundo desde fuera ¿ya? sino inserto en el mismo mundo que descubre de ahí la propuesta de precisamente de Logelok de comprender este concepto de la tierra como Gaia ¿ya? su propuesta de su hipótesis Gaia que la comprende como un fenómeno sistémico complejo en permanente evolución ¿ya? y la define de esta manera un delgado caparazón esférico de materia que rodea el interior intandescente empieza allí donde las rocas de la corteza se encuentran con el magma interior de la tierra a unos 160 kilómetros bajo la superficie y se extiende otros 160 kilómetros hacia arriba a través del océano y el aire hasta la todavía más caliente termósfera que linda con el espacio exterior sin embargo aquí es importante entender que Gaia Logelok no la define como una totalidad ni como una máquina dirigida hacia una causa final sino más bien la entiende como un dominio emergente como un sistema evolutivo como un proceso sin jerarquía resultado de múltiples conexiones recíprocas acopladas e indisociables entre objetos vivientes y sus ambientes y de carácter contingente e imprevisto en resumen se podría decir de la siguiente manera lo que Gaia es se deduce de lo que ella hace de ahí precisamente el peligro tras los proyectos de geoingeniería que decantaría una suerte de buen antropoceno en este sentido cuando hablo de buen antropoceno me refiero a esa esperanza de que la ciencia en algún momento nos salvará y que por tanto se van a hacer proyectos de ingeniería para regular el clima sin tener en cuenta que la tierra funciona como un sistema autorregulado como un sistema dinámico en interacción con los distintos componentes que tiene y es un sistema que además está mucho más viejo es un planeta que está mucho más viejo por tanto la capacidad de red de red los efectos de retroalimentación no necesariamente van a ser lineales sino exponenciales y esa es una de las grandes críticas que se le hace al IPCC que sus proyecciones son lineales y el comportamiento no es lineal es exponencial de ahí precisamente que con el paso del tiempo finalmente se han dado cuenta que las proyecciones han sido superadas con creces junto a la otra crítica que se le hace y que es un problema de método que no se puede liberar de eso es que ellos generan sus proyecciones y su estudio y los distintos resúmenes de política en base a evidencia ya registrada o sea en base a paper que ya están publicados y que fueron elaborados tiempo antes entonces yo creo que para ese lado va para entenderlo como una simpoiesis ahora ¿cómo justifico en base a un dato duro a un hecho este discurso? bueno en base a la evidencia que me otorga el ámbito de la ciencia biológica el ámbito de la física el ámbito de la climatología y a la teoría del caos en pocas palabras para poder comprender de mejor manera este asunto y me quedan cinco minutos así que voy a aprovechar a hacerle una pregunta al profesor Neira respecto a cuál es su visión que se comenzó a transar en bolsa ¿cierto? a fines del año pasado una nueva commodity y que es el agua bueno es parte del problema supe que se estaba haciendo creo en California no sé la verdad si lo que se transa es el agua derechos de agua o futuros de agua me parece que son futuros de agua futuros futuros de agua sí y bueno el problema es por decirlo así reincidir en aquello que es causa del problema así lo veo yo si pensamos que es que hay derecho de propiedad sobre todo creo que no es el camino a mí me parece que es es que es terrible la verdad no tengo muchas expresiones filosóficas para decirles disculpen que sea tan poco filosófico en un coloquio filosófico para expresarme para referirme al hecho clarísimamente eso apunta a la concentración y a perdón a que todo pueda ser objeto de capitalización todo puede volverse capital también el agua que sean futuros de agua o acciones de agua da igual pero es una forma también de querer controlar el futuro que está en la perspectiva de de la hipótesis de que todo puede ser resuelto tecnológicamente todo puede ser resuelto con una alianza de tecnología y capital ese es el eje de la teoría del progreso la tecnología más el capital resolverá los problemas de la humanidad y eso es lo que justamente creo yo ha estado ha sido puesto en tela de juicio por las situaciones ligadas a cambio climático y a efectos perversos de la contaminación entonces yo veo un paso más en el sentido contrario en este caso no tiene que ver con la tecnología del agua sino con la transformación del agua en capital porque la tecnología para un futuro de agua puede estar provista en 10 años más no sé a qué plazo son esos futuros tampoco eso es yo creo que es un paso tremendamente equivocado ahora hay una confianza muy grande en algunos países entre ellos en Estados Unidos entre los demócratas y los republicanos de la tecnología y el capital van a resolver los problemas eso es eso atraviesa a los dos grandes partidos en Estados Unidos y a muchos otros países donde hay un fuerte bipartidismo está siendo puesto en tela de juicio en aquellos países donde hay han salido nuevos partidos o verdes u otros que escapan a la lógica bipartidista de las grandes democracias occidentales de las grandes de las grandes de las grandes de las grandes